¡Mmm, mmm, mmm! ¡Amigo! ¡Bienvenidos a los Streampops! Una disculpa gente, ¿cómo estamos chicos? Sean todos bienvenidos a los que van llegando Espero que se la estén pasando genial el día de hoy Vamos a ver que tanto está funcionando la notificación de Facebook este día, chat Bienvenidos a todos y cada uno Los que van llegando, ¿vale chat? Eh, gente, ya regresamos a las Battle Royale de nuevo Con ganas de andar dándole piso a puro manco A la bestia, brother Aprovechando que estamos rodeados de puro bot Aprovechamos que estamos rodeados de puro bot ¡Al lobby! ¿Qué pasa, wey? ¿Qué te pasa? Vale, ya se lo empinaron, wey Vale, gente, ¿cómo estamos chicos? Bienvenidos a todos los que van llegando Espero que se la estén pasando muy, muy bien Que tengan una buena buena tarde Gente, gente Vamos a echar unas partiditas de Free Fire el día de hoy Tenemos que hacer un huevo de horas Nos lo vamos a pasar bastante nice Y obviamente vamos a estar jugando una variedad de juegos hoy, ¿vale? Hoy vamos a estar, tenemos ya programación todo ready Ya tenemos todo listo para la programación Tenemos Free Fire durante 4 o 5 horas Nos vamos a ir al Rus y luego nos vamos al Gas Watcher ¿Vale? Nos vamos a ir para allá un ratito Y luego tal vez, tal vez, ya en la madrugada le querramos dar al Pazmofobia Eso sí, eso sí todavía no está confirmado Pero tanto Rus como Watcher Vamos a enterarnos una serie de Rus De hecho estaba viendo que se podía poner una especie de modo try harder Para ver si apostamos algo, ¿eh? Vamos a intentar apostar ahí una feriecita, chat Para güey que le den piso cayendo Mamás Para la botana del día de hoy Yo ando botanando bien rico Empeñado Vale Vamos a ver si viene el novio o no Vale, no vino el novio Vale, no vino el novio No vino el novio, amigo No vino el novio, va Oye, lo único que noto, chat Es que sí siento la sensibilidad medio caca, ¿eh? Siento la sensibilidad un poquitín, caquita Un poquitín, un poquitín No mucho, ¿eh? Recuerden, dejados su bonita reacción y su compartida, gente Dejados su bonita reacción y compartida Me ayudan muchísimo También con estrellas me ayudan muchísimo Y también, obviamente, con el colaborador El que guste es bastante Se agradece mucho el esfuerzo Puro trabajo en esto, mi Ricky ¿Tienes bolas? ¿Tienes bolas? Muéstrame las bolas, crack Muéstralas, 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 perro No tiene bolas el pana No tiene bolitas Se le cayeron, amigo Se le cayó la nalga A ver A ver Mira, no voy a, no voy a No voy a quitarme la visión, chat ¿Por qué? Porque tengo ahorita a Paloma Y obviamente vamos a estar Tryhardeando con su habilidad ¿Va? ¿Vale? Ya cayó la rata esta de este lado ¿Vale? Vale, está ahí abajo la rata Vale Tenemos a... A Paloma Perdón, a Paloma Eh... Ah, pues sí, ¿no? Sí se llama Paloma Ojo, ojo, ojo Que ya están los dos, eh Ojo que ya están los dos Ojito que ya estamos los dos Tengo a los dos ratas por aquí ¿Será que hay huevos? ¿Será que hay huevos de esta perra? De esta perra De esta gente, ok, chat No tenemos mucha, mucha munición ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Vale? Uy, 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 uy Vale, creo que tenemos un poquito de hitbox que no nos ayuda de ahí, eh Vale, tenemos un hitbox que no ayuda Vale, se aventó Ojito, ojito que tenemos gente con huevos aquí, eh, chat Tenemos gente con huevos Que me está haciendo el tiritiqui El tiritiqui taca-taca Vale Vale Lo tengo aquí arriba, el ratón ¡No, mano! Ok, gente, tenemos una sensibilidad de lasco Hay que subir la sensibilidad, bro Hay que subirle un pelín la sensibilidad Porque no se levanta el miembro Vale, vamos a poner en uno, chat Por el directo ¿Alguien entrevistado en comprar una cuenta? Marifer, ¿quién es? Apenas le vengo a notar en el chat Marifer es una moderadora de Si no estoy mal, Sam and Fire Y pues de vez en cuando viene para acá Vale, se me acaba de trabar el changarro Primera trabada de la noche Así que de momento, bien Si se me traba, bien, vale Eh, denme un segundo, gente Denme un segundo Vale, necesito subir la sensibilidad Gente, acuérdeme Subir la sensibilidad Todita en corto, ¿vale? Música afuera, no quiero música Muchas, muchas gracias, Mixer Gracias por las 75 estrellitas Muchas, muchas gracias Ah, Doldo Muchas gracias, bro Gracias por las 10 ¿Qué onda, bro? Me puedes saludar Ahorita ponemos este pedo, chat Denme un segundo Porque necesito volver a reconectar Gente, necesitamos reconectar No, le doy encerrar sesión Le doy encerrar sesión Y aún así no, 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 no entra Le doy encerrar sesión Y aún así entra A ver, va Espérame, espérame, espérame Empezamos con las trabadas del día De hecho Empezamos con las trabadas del día ¿Moderador de quién? De Sam and Fire Si es la misma Marifer de la que estamos hablando Sí, moderadora de Sam and Fire Ya paga la bienesión Espérate, espérate, espérate Espérate, mi Ricky Espérate, mi Ricky A ver Ahí ya podemos entrar, ok Ya podemos entrar, ok Ya me dejas entrar Me dejas jugar Juego pedorro Oye, mano Últimamente, chat No sé si han notado Como que Free tarda un huevo En cargar partida, mano O sea, en cargar como el lobby Siento yo que tarda mucho tiempo No sé si lo han notado Déjame... Ahí está No sé si lo han notado Vamos otra vez solo contra Duo A ver, chat Sensibilidad de uno No Necesitamos sensibilidad de dos Sensibilidad de dos Porque no se levanta el pepino Y la mira Vamos a dejar en 36 Creo que debe ser 37 Pero ahí la dejamos en 36 ¿Cómo que vengo a ver? Si siempre estoy aquí Y no comento Pues que si no comentas ¿Cómo me entero? ¿Cómo me entero? Gente, una pregunta Una pregunta Me estoy tragando Me estoy tragando unas semillas Bien ricas No sé de qué sean Son unas semillas Pero una pregunta ¿La cáscara se come? Mira, me estoy tragando De estas semillas, chat Pero pregunta ¿La cáscara de estos se come? Mira, son de estas Son así Son súper pequeñitas La pregunta es ¿Se come o no se come? ¿Se come o no se come? Está bien peor de tus narices Yo no me he fijado ¿Mi nariz? ¿Cómo que mi nariz? Tú cómetela toda, bro Tú cómetela entera, güey Chingue, suba la bestia, güey ¿Eso se pela? Sí, pero no Sí cómetela, güey Lo que no te mata Te hace más fuerte, confío A ver, yo sé que las semillas De girasol Esas no se deben de comer Eso sí lo sé Pero las semillas estas Creo que no hay pedo Hasta donde tengo entendido Igual me equivoco Hasta donde tengo entendido Baja sensibilidad No, no, no La subí la sensibilidad Porque No se levantó el pepinote ahí, güey No levanté ni un tiro Ni un tiro capa pegué Vale No, güey, no se comen Se llaman pepitas Son semillas de calabaza Andale, esas meras Esas meras, güey Yo la verdad desconozco Lo único que sé Escrita que estoy hablando Voy a empezar a escupir Así en todos lados Las semillitas Porque voy a estar Able y able y able Y escupiendo todo Yo siempre me las como enteras, güey ¿Me recuerdas? A la bestia Así estaba, bro ¡Ojo! Gente, estamos con el A3 Hack ¿Es el real o es el fake? Gente, parece ser que estamos contra A3 Hack ¿Es el real o es el fake? Pongámoslo a prueba A ver, gente A ver, gente ¿Ustedes qué dicen? ¿Es el real o el fake, amigo? Tenemos one real, one shit man O fake Papanatas Es el fake Según yo, ese voy a transmitir aquí en Facebook ¿No? Ese panata está transmitiendo aquí en Facebook Últimamente Así que Ojito, eh Ojito, me llevo una surprise hoy, eh Falso Ah, vale El real es verificado Vale, el real es verificado Listo, listo, listo Es lo único que tenía que saber Yo, la verdad, no sé Pero si lo veo le meto emotiza, güey Pero si lo vemos le metemos un emotizón, chas Vale, vale, vale Yo no sabía que el real era verificado, eh Yo no sabía que el real era verificado Así que Va Va Recuerden que estoy en solo contra duos Gente, ahorita meto escuadras para que jueguen ustedes Tengo mucho que no juego con ustedes Entonces ahorita metemos escuadritas A ver qué tal sale Pero las primeras partidas Voy a estar jugando así solo contra duos Por las risas, va Vale Ay, corazón Si te contara que te la voy a meter, amigo La tienes en la garganta prácticamente, crack A ver, perfecto G3 Oye, la G3 Le acaban de meter un pequeño buff Y está bastante buena, eh La G3 ahorita con el buffcito que le metieron Está bastante chula Qué asco, mano Qué asco Que no sé Vale, no está Qué asco Que acabo de tomar todo Hacia lo huevo Y no agarre las cosas chidas Vale Tenemos uno justo aquí abajo No me sirve esto Vale Eso no me sirve Llevamos en los botiquines Estos botiquines son necesarios Son necesarios Vale Vale, sé que tengo a alguien Vale Ya sé por qué me dicen El A3 hack A mi fake Ya sé por hambre Ese era el A3 hack Güey Ese era su pinche A3 hack Pedorro Me la pelas Hombre, amigo Te hice de agua Pero easy, mano Hizo, brother Ese era el pinche A3 hack Pedorro No, madre Güey Tráiganme gente dura, chat Pobrecito El A3 hack de verdad Sabiendo que usan su nombre Y se juegan con la bestia Puro remanco A la bestia, chat ¿Sí o no? Porque ya no juega el Pac-Man Contigo, güey Este güey le dio diabetes Pero ya no puedo jugar con él Se le sube el azúcar Nada más de verme como juego A la bestia, güey Se le sube el colesterol Y por eso ya no puedo jugar con él Déjale jalea ¡Mambre! ¡Que se oye la pinche ¡Tosa bárbara! Es que es música para los oídos, amigo Es que eso es música para mis oídos, brother Nada como un pinche tóxico Bien pro a la bestia, güey Malo si fuera manco, eh Malo si fuera Que hay muchos en Facebook, eh Muchos manco tóxicos Pero Obviamente no soy de esos, ¿verdad? Vale, chat A ver, la neta Ni un brillo con los que estoy rodeado, eh Puro manco a la bestia, chat Ahorita me van a dar un tiro en el mero psico Para que se me quite el motero Y me van a empezar a tirar un chingo Míralo, míralo, míralo Ahí tenemos una arriba, eh No sé si lo vieron Creo yo que sí Todo el mundo lo vio Yo lo vi Ustedes lo vieron A ver, a ver, a ver Relájate un poco, amigo Relájate No quiero que me salgas allí de tu ratonera Necesito un chaleco, chat Que no quiero que me dejen una Una escopetica pisada Y me manden al pepinote Vale, nada Come on, man, follow me, bro Vamos a buscarlo, gente Se le sube el azúcar, güey No lo has visto, brother Estás viendo y no ves, crack Vale, ese perrito al parecer No tiene bolas de rushar Así que voy a tener que mostrarle Cómo se rushea, güey Vamos a buscarlo, gente Vamos a buscarlo Tengo que tratar de sacar provecho, chat De la habilidad de paloma Vale, necesitamos sacar provechito ¿Qué pasa, perro? Tú asómate y te humillo, bro Tú asómate y te humillo, amigo Ahorita las emotes están a la orden del día, bro Trae ganas de que le meto un emotizón también a ese A ver Es que lo único malo es que si ese güey está ahí Ahí, ahí en esa altura, chat Pues poco puedo hacer para subir Se me va a tragar daño de a gratis Entonces necesito buscar la manera ¡Ay, la vi! Vale, vale, vale Pues llama más te, brother Llama más temprano, crack ¿Qué más quisiera, corazón? Que tus ojitos ya te la metieran Vamos a darnos el rush ¡No mames, güey! Poniéndome minas ¿Qué te crees? ¡Rata! ¡Rata! ¡Aguanta, güey! Hombre, me pegó demasiado rojo Él cree que sabe jugar más que yo Él cree que es más inteligente que yo Él piensa que es más inteligente que yo ¡No mames, güey! Esto es puro malo, brother Para eso mejor sigo jugando clásico, chat En clásico de perdida hay gente insana, güey Clásico de perdida de puro bot, güey Puro de Android Yo, güey, quiero jugar con ellos Si pisteas o no te gusta el pass No, güey, no, yo no pisteo, bro Yo no pisteo, bro Yo tengo mucho, mucho alcohol La neta, o sea, alcohol Yo sí manejo grandes cantidades industriales Pero yo, yo Tomar, no tomo Yo no tomo, amigo No me, no me, no me siento muy cómodo Con esas situaciones Vale, vamos a ver esto ¿Qué les digo, chat? Aquí la estrategia está En, en, en sacar el provecho De la habilidad de paloma, güey ¿Por qué está la habilidad de paloma Con la actualización? Salabé, se rompes nalgas Bien rico, güey Bien rico que rompes nalguitos A ver Uy, tío Hostia, tú Qué buena flash, bro Vale, vale, vale Estamos rodeados de bots Vale, vale, vale Estamos rodeados de mancos ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Estamos rodeados de puro papanatas, crack Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, zarra Cúrate, zarra ¿Qué pasó, amiguito? Te revendieron, crack Y su amigo Y su novio Otro que cree que sabe jugar más que yo Aquí tengo Aquí tenemos a otro Que cree que sabe jugar más que yo La rata Cree que sabe más que yo El perro Viene para acá Míralo, míralo, míralo ¡Ay! Revolución ¡Ay, casi me empinan, güey! ¡Hombre, gente! Es demasiado fácil, güey Solo contra escuadra Solo contra dúos Demasiado easy, brother Tenemos que jugar solo contra escuadras Necesitamos solo contra escuadras Para que esté un poquito más pareja Esta situación Porque así Nah, easy Es decir, Leder me hizo En el frío A acusar con su papá, güey Dale, van, güey Por eso le metí hacks a su cuenta, güey Para que se la dañan a la bestia ¡Es paloma, güey! Pues no sé quién es, güey Yo tengo esa habilidad A ver, chat ¿Quién es la habilidad que traigo, güey? Porque ya me corrigieron Aquí en Masterchef ¿Cómo se...? ¿Y el loot de este perro? Yo había... ¿Y mi loot? ¿Otra loot ese va a tomarlo? Ah, acá está Eh, gente ¿Cómo se llama la...? Mira, es esta habilidad La velocidad de recarga aumenta ¿Cómo se llama esa habilidad, chat? ¿Cómo se llama? ¿Nikita? ¿Nikita? Ah, vale Vale, es Nikita Bueno, la Nikita, brother Aquí yo estoy medio pendiente, brother Es Nikita, Nikita ¿Qué es lo que hace? Eh, te hace recargar las armas Un 30% más rápido Y además, añadido a eso Con la actualización Hicieron una mejora De que las últimas 10 balas Que le quedan a la... A la... Al arma Va a hacer... Hace 30% más de daño Entonces Si yo a esto Le quito el cargador al chorizo Pues en muchas comillas Es un poco mejor Para que funcione la habilidad ¿Vale? O sea, a mí me funciona más Que esta cosa no tenga Cargador O ponerle un cargador al 2 Para que no... Para poder activar la habilidad Lo más rápido posible Y poder sacar el máximo daño De ahí, ¿va? Hola, BlueBank ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido Eh... Vale, chas Necesito buscar una de las caquetas Ay... Ay... ¿Alguien pidió un manco a domicilio? Hola, bro Ay, mames El manco soy yo Al parecer, güey Al parecer El manco fui yo Racha de asesinatos Mira, mira, mira Es que son malísimos, bro Es que son malísimos, bro Racha de asesinatos ¡Asco, güey! Anda con tu gran prime A otro lado A ver, va Nos llevamos esto A ver, vamos a comprar Unas cuantas manitas Perfecto Gente, está demasiado fácil Battle Royale, eh Demasiado fácil Yo soy un pinche insano, güey O en serio Está muy fácil Battle Royale A mí me dijeron Eh, si juega clasificatoria Ahí hay nivel En clásico puro manco No mames, güey Lo mismo La misma Berry revolcada, gente Es la misma basura, güey Si no es una, es otra Vale, vamos a llevarnos Los botiquines buenos Vamos a llevarnos los botiquines No mames Aquí para organizarte Es un juego A ver, perfecto Vale, tenemos 8 super botiquines Creo que no necesito más Con super botiquines vamos bien ¿Qué otra habilidad bufearon? Bueno, para duelo de escuadra Yo les recomiendo Que se pongan a Antonio También Antonio lo Lo modificaron Y ahora apareces con 40 de vida En cada ronda Que la verdad No es solamente una partida Es por ronda Y quieras que no 40 de vida extra Se nota, amigo Ahí se nota Ahí sí Yo creo que Antonio También valdría la pena Jugarlo Misión fallida, brother No alcancé a darle piso Al manco que tenían lista Qué mal pedo Juegan celular, brother Ya ganan mucho en celular Es la misma basura La misma basura El emparejamiento Es lo malo, güey No los botitos Eh, somos 600 personitas, gente Dejando su bonita reacción Y su compartida Háganme el paro, chat Háganme el parito Que ahorita me voy a parar Re insano con el doble franco Pegando todo rojito, güey Todo rojito, chat Háganme el parito Si somos 600 personas Dejando su bonita reacción Quiero ver esas 600 reacciones Por ahí en el chat Vale, tenemos a un Oh, mames Un Chuls aquí, güey No se ve a qué Ve emparejado con Chuls, güey Me hubieran dicho Que emparejé con Chuls Vale, perfecto Pues bueno, Chuls Ni un brillo La escuela que trae Chuls, eh La escuela de Chuls La escuela de Chuls Uf, uf, uf Vale, mira, mira Ve esto, ve esto Ve esta preparación, eh Ve esta Kobe Ve esta Kobe Ve esta Kobe Hombre, qué buena Kobe Le acabo de tirar ese La bestia, qué buena Kobe Me acaba de tirar a mí, güey Racha de asesinatos Racha de asesinatos Y aún así me la viene en guanga, bro Y aún así no me duran Vale, échame los inhaladores Eso sí los voy a requerir Perfecto Vale, vale, vale Se comió el bait, eh Lo que ustedes no saben Es que yo lo hice Con la intención De tragarme esa granada, güey Para que el bato dijera Déjame el rusheo Y hacerle el combat, bro ¿Puedo jugar contigo? Ah, lo dice él Y si lo hacen Munes Pero qué cosa Qué cosa, mía Qué cosa Perdón, güey No, no supe No te leí ¿Qué pasó? ¿Qué? Esto huele a bulla, de hecho Huele a bulla Se da que nos metemos A solo contra escuadra Porque así está Másiado easy, eh Másiado easy, bro Hola, Gancito ¿Cómo estás, amigo? Déjame tu manita compartida, bro Si te gusta el contenido barato Y me dio creo, bro A ver, cha No, mami Ya me volví como esos güeyes Que están spameando Compartida, compartida Dejátele, compartida No, mames Qué asco Yo no quiero hacer así, güey Pero me obligaron Clasificatoria Estoy en clasificatoria, güey Vale, rodilla clasificatoria, man Solo contra dúo Pero Deja, le enseño Te mamaste con ese tiro, amigo Uf, hermano Su única kill Y me la pegó en la cara Crack Su única kill Y me la pegó en el hocico Ni él se la cree, güey Amigo, cómprate la lotería, güey Manoseate un rato Porque acabas de pegar un tiro Que no te la crees Ni cagado, chas Ni cagando Le sale ese tiro Lo voy a expectar Para que Dan Que está bien pendiente Y me pegó a mí el tiro de suerte, güey Vamos a expectarlo, gente Vamos a expectarlo Porque, amigo Yo no me la creo Ese tiro que me acaba de pegar, eh No me la... Velo, velo Es que velo Es que velo, amigo Este güey es fan de Q No usa TikTok de a huevo, bro A ver, brother A ver, quiero ver Cómo se hace Franco, chas Porque yo creo que aquí Toda la suerte, eh No mames, me voló la tapa Bien rico, güey A ver, amigo Vente Ahí está Dos contra uno, perro Dos contra uno No hay bolas, ¿o qué? No mames, güey Amarillo los plátanos Mi Ricky Velo, 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 velo Velo, es que está remanco No sabe qué hacer con su vida Gente es de un Motorola Y me acaba de pegar un tiro Que te cagas Velo, velo, velo Se le traban los deditos No mames Le pisa el tres dedos Y no le sale, güey Hombre, a la vez Yo tengo una vergüenza de plano, bro En serio, chate Me acaba de pegar el tiro Que te cagas, güey Ese tiro no lo pegó en su vida Y me lo pegó a mí Lo peor Su única kill fui yo Y me mete motiza a la rata, brother Ese... Yo me voy a ver en TikTok, eh Mañana busquenme en TikTok, güey Ese güey me sacó clip Ya, huevo Ahí voy a hacer mañana de... Le di piezo a este pendiente a la bestia Yo creo que va a ganar, eh Dos contra uno Dos contra uno ¿Será que gana o qué? Usa el franco, güey Usa el franco Es que, güey, se le traban los dedos, gente Este pana juega dos dedos Clarísimo Clarísimo que juega dos dedos Y si juega más En la cola los ha de traer atorados Porque no, no lo veo yo jugando acá en Sanity, eh Amigos, son dos contra uno No sean ratas No sean ratas Es que ve, bro Es que ve, gente Aquí no hay bolas, brother Gente, les apuesto a que este pana es de dos No, hombre Hacen pinado al compañero No, hombre Para esos pechizas Me lo habrías pegado a mí, güey Va, va a ir por su novio Va a ir por su novio A la vez Atraviesa paredes Porque es demasiado bueno, bro Yo hago esas jaladas Y a mí me banearon la cuenta, eh Yo atravieso una pared Y banean la cuenta a ese güey Vale, el otro domina un poco, eh El otro sí le pegó el tiro en el hocico bastante bien Yo creo Yo creo que van a ganar estos dos Pero voy a ver si me pueden invitar a su de este Y le quiero preguntar a cuántos dedos juega Yo estoy seguro que juega a dos dedos Estoy seguro que juega a dos dedos Es que ve, amigo Es que ve, güey Es que ve cómo juega No sé cómo me pegó el tiro En serio No tengo ni idea de cómo me pegó el tiro, güey En serio Vale, le voy a dejar su like A ver si se motiva y rushea Es que ve, güey Es que ve Amigo, lo tienes abajo Unos pinches lentes Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio Es que velo Es que velo, amigo Ni siquiera se entera de qué está jugando Le van a volar el hocico Le van a volar el hocico Le vuelan el hocico en tres Le van a volar el Ah, sí, güey Sí, sí Ahorita le das Ahorita le pegas No, mames En serio Dos personas Y no pueden rusharle, güey Dos contra uno Y no hay bolas para rushar No va De aquí estoy jugando, güey El típico güey Que sube reels de Free Fire Dándose en la sí Confirmo A ver, vamos a ver el francocirador A este güey le van a volar el hocico Por quedarse quieto Es que se está quedando mucho tiempo quieto Yo me quedé quieto Porque pensé que traía una Una SKS Una O algo por el estilo, güey No pensé que traía la WM Es que no lo escuché El ruido del franco Vale Casi le pegas al humo Perfecto A la vez Le saca un tiro de 100 Y el buen Alexis Hace todo el trabajo sucio Buenísima Yo creo que tienen 10 años Y el brother juega a dos dedos Voy a ver si me pueden invitar Se llama Alexis Pero no sé cómo se llama Voy a ver si me pueden invitar De pura caca Quinto lugar No está mal Quinto lugar No está mal A ver, a ver, a ver Yo quiero Yo quiero hablar conmigo Sí, 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 sí A ver, a ver A ver, gente A ver, Alexis Alexis, por favor Por favor, Alexis Alexis, por favor Por favor No me dejes con el chile adentro, amigo Por favor Oye, bro Oye, invita Invita a tu amigo Invita a tu amigo Invita a tu amigo, bro Puedes invitar a tu amigo Con el que estás jugando Es que ya se, ya se desconectó, gente A mí me huele a que el red No, no quiero PvP No quiero PvP Me ganó bien Me ganó bien Lo que quiero saber es a cuántos dedos juega Oye, eh ¿Es amigo tuyo? ¿Es amigo tuyo, bro? ¿Son amigos? ¿O te lo encontraste en partida? Nomás, seguinos del mundo Ah, yo pensé que eran amigos Ah, bueno, dale, bro Una muy buena partida Sí, sí, sí Ya, rumba el chorizo Vale, gente El bueno se desconectó, gente Ah, mira Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Deja Oye, Mex Oye, Mex ¿Puedes activar micrófono, bro? Oye, Mex ¿Puedes activar micrófono, bro? Me ocofa No lo va a activar, eh No lo va a activar Mex ¿Puedes activar micrófono? ¿Puedes hablar? Estamos escuchando tu voz, bro Aquí empapé, ¿eh? Mex Mex Bueno, no, gente Ese güey lo hizo muy aburrido Al chile no sé cómo me dio piso Es que es un bot cualquiera, gente Me acaba de humillar un bot cualquiera, güey Ni siquiera habla Ni siquiera sabe que está jugando No se entera No sabe cómo prender un micrófono, chas No se entera de qué pasó, güey Me pegó un tiro Te cagas y no se entera No sabe, no supo qué hizo Le picó a todos los botones Y le salió Eh, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Mex? ¿Cómo andas? Muchas gracias por las 15 estrellitas Dios te bendiga Muchas, muchas, muchas gracias Es bien pendiente Hablando con ese vato Dani Pues ahora muy mi pedo, ¿no, güey? Muy mi pedo ¿Qué? ¿Te molesta? Hecho y mi pase Edwin, deja de hacer tu spam Con lo del pase, brother En serio, eh Te estás ganando A que te banen al chorizo, güey ¿Qué quieres, güey? Yo no te lo puedo ganar Yo no te lo puedo regalar Si quieres que use tu cuenta Pues sí, pero Aguanta, güey Toda Ahorita nadie está regalando pases, güey Los pases los regalan Los influencistas hasta el día último Cuando lo autorizan A nosotros nos autorizan El pase hasta el día último Si quieres este pase actual Tenemos que buscar salas Que regalen diamantes Pero para encontrar salas Que regalen diamantes Es un pedo ahorita, güey Si tú encuentras salas Jalo Si tú encuentras una sala Hacemos algo, güey Pero busca la sala Es que va a ser imposible A llorar a otro lado, güey Manco me dice, güey Si yo hice todas las kills De la ronda, güey Ah Porque me hace remote la rata esa Mira que lo humille Dale al Tefores Eh... Dani Chacón Borra tu comentario, güey Battle Royale El estilo de la batalla Dani Chacón Facebook te va a censurar Treinta días, güey Por ese comentario Borralo, churizo Borralo y replantealo, güey Porque esa palabra Aquí en Facebook Amigo, te vas a comer Un baneo de treinta días Bien sabroso, güey ¿Acaso hay nivel o qué? A ver, yo estoy jugando Solo contra dúos Porque es lo más parecido A los niveles que podemos encontrar, güey Podría jugar solo contra escuadras Pero es que la neta Ahí sí Ya me la van a meter, güey Porque la gente es muy rata Y se encierra Entonces Prefiero solo contra dúo Te ha prendido tu micro Igual no estoy hablando con nadie, güey ¿Qué les molesta o qué? A ver, ya Ah, la vez Ya me la voy a Me voy a comer aquí Un menos ochenta, de hecho Se viene Una comida de menos ochenta, bro No, hombre Me la van a meter bien rico, gente Donde no encuentre arma aquí Donde no encuentre arma aquí Te mamaste, amigo Ay, amarillo en los plátanos Mi Ricky No puedo creer esto, güey No puedo creer lo que mis ojos ven Puro miembro me acaban de dar No puedo creer lo que mis ojitos Están viendo Mis ojitos No lo puedo creer Si le alcanzo a curar Vamos desde aquí, güey Aquí espantan Vámonos No sean ratos No sean ratos Si, si tienen arma Yo no, güey Aguanten Están rodeados De puro De puro Yo no meto bichos Garochim Hombre, gente Me la van a meter bien rico, eh ¿Se viene metidisha o qué? ¿Se viene metidisha o qué? A ver, a ver Yo no meto Carre, carrechim La bestia, gente Está bien Yo no sé cómo me vine a rodear aquí, güey Por no rematar No, es que no quería rematar, güey O sea, yo no quería rematar, paps A ver, a ver, a ver Aquí mucho piche ruidazo No, chat Mucho ruidero Pocas nueces Vamos a ver si ese güey se asoma Y le revuelo el hocico también Vamos a ver quién es el perrito Que trae el franco Que se cree muy chingón Yo estoy seguro De que le puedo volar El hocico a alguien acá Uy, ese men Ya me tiene en la mira Vale Con ese no puedo hacer mucho Mames, gente Me van a dar Me van a dar un Ay, gente Es que si pudiera Vale Ya me amaste, güey Ya me amaste Ay, espérate Brincan, brincan Los mosquitos Hola, bro Asesinato doble Hola, bro ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Se les acabaron las bolas o qué? Andaban muy rusher, ¿no? ¿Qué pasó, güey? ¿Ya no andaban muy rushers? A la bestia Se lo humillaron de arriba Se la metieron de arriba A este pobre perro, güey Vale Ni pepe, pa Eso le pasa a los mancos Oye, yo no sé cómo Me estoy parando bien duro aquí, eh Pero mira Hay alguien ahí arriba Se acaban de empinar Al compañero ese Que estaba ahí, güey Se lo enchorizaron de arriba Pero no lo veo Ay, qué asco, mano Nadie rushé aquí, güey, eh Ay, güey, ahí vienen Ay, güey, ahí vienen, gente Me van a humillar, chat No mames, no mames, no mames No Aguanta, güey Aguanta, güey Yo soy Eliade Yo soy Eliade No me duras, Pops No, 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 no Aguanta, güey Amigos Te la vas a comer Vale, 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 gente Humillando bots, eh Humillando bots Too easy Too easy A ver, creo que el que salió corriendo Ay, güey, quiero botiquines Vale Creo que el que salió corriendo Ya no se regresa, eh Creo que se fue Y ya no va a regresar a la bestia, güey Voy llegando Y con esa risa casi me salgo Yo sé El to' tranqui, bro To' tranqui, bro Ay, yo nada más quiero decir Que estoy haciendo una muy buena partida Con este Franco to' pedorro, eh Yo con este Franco to' asqueroso, güey Estoy sacando una partidita, bueno Unos buenos tiros Resolvimos bien Ah, mira, déjame looteo Al de aquí de arriba No, al de arriba no lo looteé Si, no estoy mal Vale, vale, vale Looteé a esas cajitas Sí, 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 sí Aquí, aquí tengo botsitos, bro Pero igual no creo que tengan buen loot, güey Digo, realmente Pues también cayeron aquí Así que no pueden tener mucho Ay, güey Ese de la Ese de la tirolesa, chat Me hace que me vine muy arriba Queriendo de dar con el Franco, güey Le pude haber dado Con el AR Y Me hubiera cansado de dar pisos más rápido Pero Pero tu primito Si quiere hacer su clip, güey Y la cagué La recagué A ver, mira Tengo un super botiquín Así que como quiera Sí aguanto, chat Como quiera con el super botiquín Aguanto un poco Pero Creo que voy a No tener paredes Y no tener nada Ya, mame Yo ya Yo ya estoy con Diosito Tu toque No me puedo regresar Necesito ir a buscar Bajas Necesitamos ir a jugar Insanity Pero necesito no buscar Campo abierto Así que va a tocar Ay, güey Ay La neta, chat Yo creo que ya me la metieron, eh Yo honestamente Aquí yo ya la veo La tengo adentro, ya 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 nada más Ya nada más es agachar Y toser, güey Porque ya adentro Ya la traigo Ya no creo que vaya a poder ganar No tengo paredes No tengo monedas Tengo que darle piso A gente que ya está Final de partida O que ya está bien luteada, güey Ya, mame Me da ansiedad Cuando no rematas Es que, brother Como estoy solo contra duo Si yo remato Me veo muy rata, güey ¿Por qué? Porque yo los dejo en el suelo Para que el compañero Intente curarlo Y si lo intenta curar Pues el compañero Va a hacer lo posible para O sea, va a rushear Entonces mi intención Es que el compañero rushe, güey No, mi intención No es que el compañero Corra porque diga No, ese güey es bueno Porque si tú le das piso Al pro del equipo Porque siempre hay un pro Y un manco Si tú le das piso Al pro del equipo El manco lo que va a hacer Es intentar huir Va a querer correr Pero Si tú le das piso al pro Pero no lo rematas El manco va a intentar Quedarse Para intentar reír al compañero Entonces Es más que nada Cómo funciona O sea, cómo juega cada uno, ¿no? Pero normalmente hacen eso Mi intención No es que corra Mi intención es que se queden ahí Para poder sacar la doble baja Pero como te digo Ahorita ya Una pared Contra dúos Y te digo Contra dúos ya fuleados No tengo nada que hacer Lo voy a tratar de llegar Ahorita a la tienda De hecho, si esta cosa Me tira una WM Resuelvo, ¿eh? Si aquí tiene la Santa virgencita Y me tira una SVD Una WM Vale, no es ni uno ni otro Un lanzapapas Podría ser Si ves si una WM Con chip hubiera sido Perfecto, güey Pero, ¿qué es? Una grosa sin chip Grosa sin chip No me sirve Vale, tú eres el manco Del equipo del Batman ¿Qué te pasa, güey? Si reinzan Voy llegando, güey Echate espanta A cada chica que llega Eh, por favor No andes de tóxicos Con la morrita, bro Por favor Por favor No empiecen acá Ah, güey Qué más que hiciera Güey, qué asco, mano Qué asco andar sin moneda, bro Yo nada más digo, chat Que yo no sé Cómo chingos Caí ahí Y salí vivo, güey O sea, caí Estaba rodeado por seis Lo bueno es que nadie Tuvo bolas de rusharme Por eso salí vivo Pero si me hubieran rushado Yo creo que sí me empinaban Bien rico, güey De todos lados me llegaron ¿Qué más quisieras? Ay, pero a veces Los dos son manquillos Ah, pues cuando los dos son mancos Pues luego luego lo ves O sea, lo ves venir, güey Pero por lo general Hay un pro y un manco, güey Es lo normal Siempre va a haber uno bueno Y uno malo Vale, M249 Está buena Pero sin chip Uf, flojea Si no trae chip Flojea Vale, esta cosa la quiero Vale Necesitamos encontrar Vale, malitas de SMG Perfecto Ahora sí, andamos bastante nice Creo que me podría llevar La M249, chat Pero supongo que es un poco mejor La SCAR con la actualización O sea, creo que la SCAR Es un poco mejor Pero si se fijan, chat Honestamente sí me está sirviendo Un poquito la nikita esta De la salada Sí me está haciendo de perdido Un poquito de paro, güey Para... Para recargar rápido Y quieran que no Esas diez últimas balas Al menos con la UCI, güey Se notan O sea, sí se empezaron A notar esos tiros de cien Que también me hicieron maravilla Porque si me hubieran salido Tiros de treinta Mamo Sí tiene chip Pero no lo marca No, no tiene chip Tiene que tener el chip Z A lo mejor trae el chip X Este tampoco trae chip Porque no trae la animación Vale Tenemos AW Nos rifamos con AW, gente Vale, con AW me siento más cómodo Porque metes mucha presión Con el AW frenas a uno Vale, con el AW puedo frenar a uno Así que... Bien ahí Lo único malo es la cantidad de balas Que va a traer esta cosa Pero va, todo bien Todo bien Oye, sin keys Pero creo que el inicio de la partida Lo resuelve todo, eh Creo que el inicio... Unas por otras Va, prefiero la vida Que el tanqueo Prefiero tener más vida Que tanquear más ¿Cómo andamos de botiquines? A ver, tenemos dos botiquines Super botiquines Tenemos un huevo Cargo únicamente super botiquines Me interesan más Siete super botiquines Gente, una pregunta ¿Alguien ya intentó Ganar una partida Fuera de zona Con super botiquines? Supongo que alguno de Asia O así Ya lo habrías hecho Pero... El Chuls ya lo he intentado Y si sí ¿Qué tanto puedes aguantar Fuera de zona? O sea, puedes aguantar Hasta la última Hasta la penúltima O sea, ¿qué tanto se aguanta? Con las habilidades correctas Obvio Deja de voy Y busco a las ratas Que están de aquel lado ¿Vamos a buscarlo, gente? No sabemos No sé, pobre Vale Aquí voy a tener a alguien Cien por cien Vale 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 Esa granada Es oro puro Vale 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 No es hora de pensar Es hora de correr Hay que volver Hay que volvernos Un poquito de ratas Gente Porque Vale 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 Te la comes Te la comes Te la comes Te la comes La tienes adentro, amigo No No Uy, no hay balas Uy, no hay balas Uy, no hay balas Vale ¿Se aventaron? ¿Se aventaron o no? ¿Se aventaron o no? No se aventaron Pues, gente Ya mamamos Ya me la metieron No hay balas No hay balas No hay nada En esta vida Que me haga continuar No, ya me la metieron No, ya me la metieron Vamos, gente Si gano esta partida El chile dejando su bonita reacción Me va a mamarse la gano Uy, 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 uy ¿En qué pedo te metiste, Ezio? ¿En qué pedo te metiste, crack? Vámonos, 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 vámonos Vale Vale, 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 vale Uy, vale, están aquí arriba, están aquí arriba Vale, los de aquí de arriba me van a cubrir Así que De momento somos equipo De momento el don Riad y yo somos aliados Asómate, rata Asómate, rata Uy, qué buena presión le están metiendo a aquellos, eh Qué buena presión le están clavando a aquellos Es que soy malísimo Es que soy malísimo, gente No puedo caer la jalada que acabo de hacer aquí, chat Acabo de hacer Uy, uy Mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente Mucha gente Mucha gente, mucha gente Asesinato cuádruple Tienes de SMG Vale, preferimos esta cosa ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Quiero huevitos! ¡Dominando! ¡Dominando! ¡No! ¡Le viene el hocico, güey! ¡La vida se va tan fácil, bro! Estaba haciendo una jugada maestra Pero me llegaban por delante, por detrás Arriba, abajo, izquierda, derecha, güey La verdad lo hice bastante bien, ¿eh? A ver, no gané Pero yo ya esperaba verme con Diosito Desde mucho tiempo atrás, güey Desde mucho tiempo atrás Yo ya me veía en el suelo A la bestia, casi 6.000 de daño con 5 kilos, ¿eh? 6.000 de daño con 5 bajas ¡No mames! ¡Qué buen daño estaba haciendo, bro! ¡Qué buen daño estaba haciendo! Al rato van a jugar el juego que está jugando en la madrugada de hoy Está bueno, el Pac-Man brincaba cada vez que se enrollaba la Briggs El Pac-Man no va a jugar el... ¿Cómo se llamaba esto, güey? Pac-Man no va a jugar el Ghost Watcher Pero sí va a jugar el Forest El pedo es que no sabemos... El pedo son los tiempos Porque como Alpha es de Tijuana Los tiempos se mueven Y no va a poder jugar creo Alpha el Forest Al menos al inicio Pero sí va a llegar después Pero Alpha sí va a jugar el Ghost O sea, es un pedo con el tema de horarios Porque Alpha tiene otro horario, güey Te dio piso la mía, güey ¿Cómo? Fue a ti Vale, vale Pon código, bro Déjame, juego una última Y de aquí metemos código Meto esta última Y de aquí metemos código, ¿va? Va Silencia a alguien por error Mi dedo es recheto Perdona el que fue No le tocaba, lo siento ¿Cómo así, mía? ¿Cómo así, mía? A ver, ya le cancelé Ya, ya le quité Ya le quité la suspensión A los que silenciaste Eran tres Este Forest Se le va a ir rápido Se le va a ir todo el tiempo La neta, no sé De hecho Por ahí estuve yendo unos comandos Para poner el Forest En modo En modo tryhard Que es que si te eliminan Quedas fuera de la serie Somos seis Si te eliminan Mamaste A la vez Ya que bueno Que aquí yo no veo No por we Si no, imagínense Las cosas tan zarras Y bizarras Que se hubieran visto aquí Las cosas tan bizarras Que hubiese visto ahí Eh Espérenme gente Que necesito reconectar Aquí en el móvil Va Tengo que reconectar En el móvil Porque me sacó justo Entiendo la partida Y ya no me va a dejar Entrar por el tema Del D-Pass Va Así que Denme un segundo El T-Forest Está chido Es más entretenido A mi me gusta mucho El T-Forest Cerrar sesión Vale Creo que aquí voy a perder Si no salto del avión Me quitan 20 Si no salto del avión Me quitan 20 Vamos a A hacer eso A ver A ver Corazón Demelo Vale Mamamos Si me sacó del avión Ok Si me sacó del avión Así que Vale Lo vi Va Seguimos Con quien juega Jugarás el T-Forest A ver El T-Forest Hoy nos va a acompañar El T-Guard Droid Gera Monroy El Pac-Man Alpha Peli Y yo Somos 6 Se puede jugar de 8 Somos 6 Pero lo que yo estaba pensando Es hacer como una especie de De Como de De Como se llama esto chat Como serie Ponerle en modo Try Harder Y Wey Que le den piso Wey Que si te dan piso Ya te eliminas Y ya no puedes reconectar Entonces Tenía yo pensado Intentar hacerlo De esa manera Y ponerlo Obviamente La dificultad Súper difícil Y a ver Quien es el que puede Quedar último Hombre en pie Pero para eso A mi me gustaría Poder A mi me gustaría Poder dar O sea Que fuera como Por premio Sabes Que dijéramos No pues el que gane Se lleva una feria O No sé Algo Algo Que más quisiera Corazón Que tus ojitos Me pertenecieran Que como mi tío Me diera por detrás Tarararara Va Va Última partida Gente Última partida Y de aquí Nos vamos a jugar En escuadra ¿Vale? De aquí vamos a escuadra Error de conexión No me digas eso Vale Ahí está Errores de conexión Los normales Reporte No sé cuántos Me habrán quitado Pero sí creo Uy que la bañaron Uy que la bañaron Gente Uy que la bañaron Gente Uy que la bañaron Uy amigo Te acaban de bañar En directo Crack Eder te la acaban De bañar En directo We Uy que la bañaron Chat Se le mamaron Al Eder ¿La bañaron? No creo que La hubieran bañado No creo que Se la pasa Que se la bañaron Al wey A ver No mames No mames No mames No mames Obviamente No se la bañaron Gente Obviamente No A ver Se la van a bañar Sí Pero Todavía no Pero sí se la van a bañar Pero no Todavía no Todavía no Todavía no se la bañaron Mi compa El bañado Oye Pero es que No me está dejando Jugar en Me acaban de invitar Me acaban de invitar A una sala Chat ¿Qué me estás haciendo? No me invitan a tus cosas Amigo Me invitan a una sala Re que te aburrida Carac ¿Qué te pasa? ¿Qué hizo? Mano Vale Actualización pedorra Confirmo Confirmo Y no manonarías Vale Perfecto Hazte una limpia Gente Ya saben que me pueden ayudar Muchísimo Dorando estrellitas Me ayudan bastante Y obviamente Siendo colaborador Me pueden ayudar Todavía más Vamos a intentar hacer Gente Quedamos pendiente ¿Qué van a querer Los colaboradores? ¿Sorteo O Torneo ¿Qué quieren los colaboradores? ¿Un sorteo Por algo O torneo Por algo Apenas voy a desayunar Voy a regalar una moto A la bestia Nada mal Nos bata amigo La macro te falla ¿Regalamos una moto ¿O qué? ¿Una moto? ¿Una italica 200? ¿Les parece? Don Riata Usada obviamente Pero eh ¿Una moto o qué? ¿Una moto o qué? Para colaboradores Yo jalo Podemos poner un límite De colaboradores Si llegamos a ese límite Una moto a la bestia Y si no Diamantes Mejor saca la Vortex Nah, está loco we Está loco we Saca la Vortex ¿Qué dice ese we Tu puerta principal Está bañada Sí Bañada La bañamos un chingo we Porque estaba resucia Con un piche baño Acá No sé eso No sé manejar we Va a ser Ah, pero es que es el pedo Que tendrá que ser Solo para México we Porque si no ¿Cómo la movemos? No se crean Que te va a tener que hacer dinero Si no es M1 M1 gracias Sorteo una moto Marca Celica we Una noche con Celica Gente Vamos a sortear a la bestia Una noche con tu tío No se renovó el colaborador Geraldine Pues la cancelaste Geraldine ¿Cómo se va a renovar Si lo cancelas? ¿No se puede we Torneo por 6 mil dólares Chingas Si Celica los hace we ¿Por qué yo soy? Don Riata we Le dicen ¡Ay! ¡Esio! No seas No mames No mames amigo ¡Ay! Se enojó 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 No es hora de pensar Es hora de correr Ah bueno Se lo viste de aquí Ese we Primero me da con el sartén Y luego quiero hacer equipo Chato asqueroso Por 3 mil Cantones Mi Ricky Yo no voy a hacer un torneo Por mucho dinero Celica los hace Porque el we Le saca dinero Pues obviamente Trae a pura gente dura Si yo hiciera un torneo Invitando a Antronics A Donato Eso we Ah si Podemos hacer un torneo De dólares De una buena cantidad Pero Va a venir Va a venir el Chuyin El Fairflo El Eder El Malafama No mames Mejor no hago nada bro Mejor así mero Esio Déjalo we No sortes nada Pura cochinada No puedo manejar mi vida Imagínate una moto Estaría chido Para que compartan Mi pasión Mi pasión Por las lolis Digo por las motos Por dinero en efectivo Una auto Por dinero en efectivo Yo jalo Es que el problema De dinero en efectivo Chat Es que Eh Espérate Espérate A la bestia Mano Me acaban de dejar Como un queso Vale Le va a tocar usarnos Esta cosa aquí A la bestia Alguien tiene huevos Parece ser gente Que alguien En esta bendita partida Tuvo huevos De rushar Porque creo que me está rushando Creo que me rushó Ah vámonos de aquí Vámonos de aquí No puedo No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Me la van a meter Vámonos ¿Qué pasó con el centro? Ya sé lo de la agencia No we Eh Creo que lo del carro Lo voy a dejar después Y estaba buscando Sacarlo de las motos En las motos Si ando ahí Moviéndome Pero O sea Yo estoy preguntándole Muchos a los de Uber Y me están diciendo Como que Es que mano Mucha responsabilidad De encontrar a alguien Que las pide Porque normalmente La gente las agarra Y va a la encamotón Entonces está Un poco indeciso Todavía Ya debería de aventar Me chingues Una indecisa Pero También toma en cuenta Que pues es un pedo El hecho de tener que Darles el Atentamiento Bueno Ya vamos a Mami we Que lo están más Caca Traigo Traigo un loot Para que la gente Me haga Sería de mi Si haces un torneo El premio Será que te vas a hacer Ay no te alcanzo a leer We No te alcanzo a leer We Te vas a hacer Sarra por una semana Hay muchos interesados La neta Eh Pues no sé Te digo realmente A mi me gustaría Que ustedes Se animaran A hacerse colaboradores Conmigo Y que sea un premio Chido Creo que a ustedes Les interesa más El dinero Pero pues obviamente Hay mucha gente Que dicen Ah pues es que yo Ni soy tan bueno Para jugar La neta Ni para qué entrar Porque Muchos dicen Ah pues yo estoy Muy manco La neta Ni para qué jugar Entonces pues El chiste También no sé Qué hacer con ellos Porque después dicen Ah pues siempre gana El mismo We Me explico Podemos hacer una Pues igual creo que Campeando Igual y ganan Pero Cada quien Unos diez mil baros Cómo les caerían O qué Unos diez mil baritos Chato ¿Te parece bien? Yo jalo Dale Geraldine Besote Muchas muchas gracias Si si Gracias ¿Cuáles son los beneficios? Me conoces amigo ¿Qué más quieres? Obviamente no A ver Los beneficios de antes Que tenía Era nada más Tener las insignias De colaborador Obviamente los stickers De colaborador Entrar al clan Obviamente Entonces Esos beneficios Pues se van a seguir Manteniendo El pedo sería Que tocará hacer Un torneito Mejor vender los premios De ganar en el torneo De colaboradores Uy No hables de eso We No hables de eso Porque no soy mujer Y yo no lo puedo hacer Amigo Pero si yo fuera Morrita Y el moderador Me fuera bien simpático Lo hago Lo hago Lástima que no se puede Crack Lástima que nació Hombre amigo Nació preciado Juega con las Juega el de las escondidas No mames bro Bañate ¿Cómo que las escondidas? ¿Cómo que las escondidas? Mames amiguito Cuando yo era colaborador No viste ni un chicle Masticado por ti Ahora que no renuevo Vas a hacer sorteo Por una moto Un auto Va a ser como Va a ser como esos días En los que no vas a la escuela Y al día siguiente No mames we Vino Superman Que pedo Que pedo Que pedo A mi me tocó Una vez de eso No fui a la escuela Porque había hecho Mucho frío Y al día siguiente Me dijeron No we Es que nomas Vinieron como 10 alumnos Pusimos una película Y hicimos una 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 ¿Cómo se llama eso? Como discada Y yo dije No mames No mames we ¿Por qué yo no vine? Una discada La escuela está con madre we Por un torneo en dinero En efectivo Dos mil pesos ¿Qué te pasa we Dos mil pesos? Mis torneos aspiran a más we Mis torneos son de miles de dólares No no Si no no voy a hacer nada Vámonos Soy sim Soy sim No tiene nada de malo No tiene nada de malo serlo No tiene nada de malo serlo Yo también soy sim De unas morritas we La neta pero Si pasa como son de lucín we Ese verde no trae luz Ya anda de puro campo abierto we Vete Te da una pinche casa Y agarra cosas ¿Qué sabes por qué ando en campo abierto we? Porque yo soy yo we Y a mi me la vienen bien wanga A los que vengan por mi we Le doy piso Yo estoy preparado para la guerra Le estoy para el topón we Puro natal el carro a la bestia we Quiero correr a topado Póngase una peluca Y ya está we Necesito más que eso we Necesito más que eso we Vale No mames Uy uy pensé que estaba aquí abajo Muéstrame Muéstrame un enemigo Vista de eliminación es aceptada Quiero enemigo Vale vale Ay Aguanten 5.000 contra 1 Bueno me parece justo Hombre gente Y lo me acabo de meter en un pedo we Justamente es ahí enfrente El que estoy buscando Hombre hermano Me acaban de meter el riel we Se viene Se vienen o que A comer olivos Vamos a ver Se vienen manteconchas aquí chate Voy a mamar Vale Aparecerá que la gente no tuvo huevos de ruchar Vale 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 Que diferencia Vean esta precisión gente Vamos a hacer de cuenta Que se ve puro rojo Así que en cabrón Y ustedes se sorprendieron Y lo revivieron Vale Vamos a juegar A que le di bien cabrón Puro rojo A la bestia Es que ve we Estoy rodeado de puro manco Que no ruchea Puro de móvil Puro android Ruche Puro de manco Mira ahí hay dos Acá hay otro Mira la chompa ese Mira la chompa ese Ay gente 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 ¿Cómo hacemos aquí gente? Y ahorita me pega el tiro en la cara Y ahorita me da el tiro en la cara De seguro Vale A la bestia gente Aquí nacimos para ser insanos No para ser ratas cobardes Vamos a ficharle a ese we Hombre amigo Te te metiste en un pedo homie Te metiste con mi familia Se La tendrás que pagar a mi ahorita Pum No hombre No le pegue a nadie we Llámame Es que ve gente Es que ve we Soy lleno de ratas Pura rata La bestia chat Vale 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 Hombre Te va a caer la ley perro Ahorita le va a caer la ley a ese chat Hombre gente Es que allá son dos chat Es que allá son dos gente Uy Me la van a meter a mi ahí we Beso mano Seis personas Puro rata La bestia Hombre gente Ahorita le voy a caer a esos weys de aquí chat Voy a caer gente Le voy a caer Les di Al chile le voy a dar a estos dos Le voy a meter una emotiza de su vida bro La neta gente Ya los traigo bien atorados Estos perros de aquí escondidos Ya me cayeron mal La neta gente Ahorita voy a meterlo Lo voy a sacar la magla Puro rojo Nada más necesito no cagarla Necesito no cagarla y caer bien Porque si caigo mal Mame Le voy a caer en el hocico Espero y no pase ¿Qué haces mi Ricky? Vamos a decir que se me trabó el juego Ustedes lo vieron Yo lo vi Se trabó Garena y sus bugs Amigos Se me trabó el changarro Justo cuando saqué dos balas Se trabó Ay Qué asco mano Qué asco mano Jugaremos entonces Con mi chile ¿Quieres jugar con él Monroy? ¿Me lo saco? Diviértete pa Diviértete A ver gente Quiero escuadras Porque la neta Mucha pinche risa Se burlan de mí Pero nadie juega conmigo A ver Ahí está la escuadra gente Monroy Hoy le voy a dar a Free Unas muchas horas Y luego le vamos a dar Al Forest Y al final Si quieres unirte a nosotros Le vamos a dar al What No perdón El Ghost What Amigo eres de PC Arrúmbale mijo Matías Eres de PC No nos empareja No nos empareja Yo quiero que me estén parejando Te la metieron duro pa Me dejé que me la metieran A veces me gusta sentirla No Pues si eres peor que los de Android No mames Pues están seis güeyes Escondidos en una casa ¿Qué quieres que haga? Hola Dale Sandro ¿Cómo estás? El Monroy se la come Doblada No se Monroy ni hace jetas Me acaban de etiquetar en un comentario ¿En qué me etiquetaron? Vale Vale Osito Gominola Te etiquetó en un comentario Tuve que haber pensado Que era de mi directo Me comí bait A ver Vale 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 Ojo la emotiza Que le están pegando a alguien allá Vean a ese chat Vean a ese Vean a ese bien Vean a ese bien gente Porque es de PC el asqueroso Vean a ese perro Velo 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 Ahorita Ahorita Le vamos a meter una pinche emotiza Para que se le quite el hocicón Hola mija ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas para ser equipo? Se llama Chris Chris Nolan Vale Ya llegué perro ¿Cómo estás de raza? Bienvenido Battle Royale El estilo de la batalla Hace falta que me apareje con un influencer Hace falta ponerme bien en modo tóxico con un influencer La neta Ya se me está haciendo ganitas Te dejaste de ganar para meter escuadra Soy una persona humilde bro No wey No wey Es que están todos campeando La neta ya me pude haber ido con zona Pero Pero no wey No wey No wey Ahí era entrar Era todo o nada Pero se me trabó el changarro Le pegué dos balas y se me trabó Dos doritos después Yo ya estaba empinado en el suelo Ay mi Ricky No mames Reversa 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 Agárrate 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 Fierro 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 Pariente Fierro Brota Me olvidé pasar A veces mi Ricky Vámonos Puro wey de lesio a la bestia chas Si o que No mames Gente Volteé para acá Queriendo ver a estos Y no los encontré Wey Que asco Bueno Pues bueno gente Toca expectar a mis equipos un rato Vamos a ver Vamos a ver Si los wey que estaban riendo de mi Son insanos chas Porque Mucha risa de que Te empinaron Vamos a ver Callenme los cinco Ya me lo callaron Gracias bro A ver a ver Ya les costé muy caro a mi equipo Dejenme paro bien Insanidí wey Estaba en cuarentena Todavía en su casa Sigue siendo influencer De garena todavía Soy un influencer Reinfluenciable O bueno Eso creo yo Ya en dos meses Te confirmo Si sigo siendo o no Eh weyes Partenle ¿Dónde están esos perros? Márquenme el franco Déjame Hablo con mi equipo Eh wey ¿Puedes marcar un franco? Por favor Tiene un franco Tiene forma como de francotirador Y dispara como francotirador Wey ¿Puedes darme Y marcarme lo que? Ahorita que lo encuentre Es que uno del equipo Lo encontró ahorita Wey Pero Vale Toma la única escuadra Que no habla gente Vale Vale Gracias Gente ¿Dónde está el que se encontró Ahorita? Ahorita un wey Se encontró uno Ah acá está Acá está Sí pero me falta el otro Wey Ahorita alguien encontró el otro ¿Están los dos allá? ¿Están los dos allá? Vale Vamos Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Quiero darle piso a su vez Que me dieron Que me humillaron bro Se me pasaron de riatos A ver Ahí voy A ver Ahí voy El que se va al colaborador Se hace simp Simp A ver Ah pero como quiera Yo ahorita No monea no necesito Quiero el otro franco wey Quiero el otro franco ¿Por qué un franquito chat? ¿Por qué el franco? Vale Definitivamente mi escuadra no habla ¿Qué molador juegas? Lo está Eh ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Están allá arriba Están allá arriba Pila 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 Venga tiki taka Todo tuyo tiki taka Digo que no puedas wey No te la van a meter tiki taka Buena pared wey Hombre que pare tan insana wey Venga venga Cúrrelo 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 Cúrreme 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 Buenísima 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 Pared durísima Saquenle clip No tengo pared No tengo pared No tengo pared No tengo pared Este taka no pegan No atinan ni una pared Que buenas paredes bro La estrategia de ese wey Dejarnos afuera de la pared Tienen dos en la tienda abajo Si 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 lo vi Si lo vi a los ratones Ahorita bajamos por ellos Me pego a todo en el hocico Con esa gotica De ese otro wey de acá No vieron el otro franco wey Se lo embolsaron wey Vamos 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 Ahí está en la casa blanca De la derecha Uy ya se le movió Pila mi chul Pila mi chul Pila mi chul Te voy a tenerlos ahí papi Te voy a tenerlos ahí Tiré a uno Tiré a uno Tiré a uno Tiré a uno Todo rojo le digo Es todo rojo Todo rojo al otro Todo rojo al otro Le dieron piso Ay este wey traía el franco Ay mi rig Agarra franco No lo sabe usar la rata Bueno Vemos esto Asesinato doble Buena wey Buena Gasa por remontar Tienes para curarlo Allá la cura Está buena Faltó uno ¿No? Los seguidores del chel Gordo le juegan mejor Lista de eliminación Es aceptada Que hizo man Como así wey Que bueno que ahora La UCI ya está gratis Aquí wey Vámonos Vámonos a la bestia wey Yo ando full 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 Y la elotiza Pero ese no fue El que yo estaba buscando Gente o si Ese era el perro Que me hizo motos En el lobby Nada supe como se llamaba Apuntele bien Al lazico Wey Pesito rojo ¿Qué dices? Cuatro Sots Four Zungis Si no hombre Estos binarios gente Un seguidor del Pac-Man Promedio wey Va Ya es tiempo De elote Sesión No se lo piso Me están poniendo Mancos de aquel lado Dejadlo por ellos Ya mamás temprano Bro Ya mamás temprano Bro Y ese wey Se alcanzó a salvar No lo puedo creer No lo puedo creer Se disteó el loli Sobrevivió Asesinato triple Este no era el que Estábamos buscando ¿Dónde está el otro? Eh 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 Se enchurizaron a uno Allá enfrente En 240 Hay uno Porque se enchurizaron Yo le pegué dos vagas Pilate allá en el fondo Intente atrás Confirma Ya había en la garita Ah pero lo está bien En la casa de ropa Vale 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 Acá se canso a River A sus novios ¿Dónde está? ¿Los ves wey? Ya lo vi Richard le pegué una bala Richard le pegué una bala No hombre si Richard Ni un brillo Asesinato cuádruple Ah voy 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 Hombre ¿Ira Richard? No hombre wey Te sudaron las nalgas Ahí wey Jajajaja Por una camarada Mucha rata wey Jajaja Oro Hombre le acaba de sudar El chicloso Hace Richard A la chile wey Acá están allá Al fondo a la derecha Vamos 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 Algo un moderador Dale van al retirado Por favor ¿Por qué mía? ¿Qué anda haciendo? Anda de tóxico wey Anda sacando Me pillando paquetazos ¿Qué está haciendo el wey? ¿Qué más hicieran corazón? Que tus ojitos Gente una pregunta ¿No hay salas ahorita Para ir por premios? ¿Hay algún wey Que está haciendo salitas Por premios o no? Tengo ganas de ponerme Bien crazy wey Mira ahí por premios Y agarraron carro Y se fueron por el puente wey Agarró tiroles Agarraron el carro Y se fueron por el puente Uy se quedaron en el puente Se quedaron en el puente Pilas 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 No mames Estoy bien loco wey Equipo maravilla ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Wey, que asco Dominando Dominando No, 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 no Revolución Asco Racha de asesinatos Gente, confirmamos que estoy rodeado de bots, confirmamos que estoy rodeado de mancos o que, confirmamos, confirmamos Amigo, wey, severa, baja, me acabo de hacer algo, se ve la ratita, eh Lo único malo es que no le piso a nadie, wey, que pedo Oye, oye la sensibilidad, amigo Oye la basura, eh Oye mi sensibilidad, gente No mames, no le pego a nadie Eh, pide sala para premios y en segundo lugar llegas Oye, el otro sí, hombre El otro sí, hombre Es fan de Q1 de casualidad o que, amiguito Hombre, mi equipo maravilla se va a emocionar un chingo cuando vean como es lo oscuro Se van a cagar, apenas vean como es lo oscuro Lo único malo No tengo paredes, wey Lo único malo, no tengo paredes, de aquí me van a enchilizar a mí, wey Ah, vale Tenemos a uno, tenemos a dos, tenemos a tres Compramos el proponés a cerrar Vale Nada como tres bonitos compañeres para que me hagan un poquito de compañía Vale, perfecto Empecé hasta yo, lo siento, bro, pero ni así pega, bro Voy a tomarlo Vale, no hay nada acá Yo creo que esta sí la ganamos, eh, chat Yo confío en mi equipo Yo creo que sí la ganamos Yo, yo confío en ellos Me siento con suerte A ver, acá no hay nadie Vale, perfecto, Richard Richard al parecer muy creyente de Cristo Porque quiere estar a su lado Buena Pues eso mejor me hubiera errado mis moneditas Correcto Que hubiera sido de nosotros en el buen Richard, eh Esa táctica de soy manco, Richard Te sale de lujo, wey Vale, vale Muy buena Ataca, ataca También te salió de lujo esa jugada, bro Es que esas jugadas de... Racha de asesinatos Uy, 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 amigo Uy, amigo Vamos a pensar Una sola Una sola Pared, gente ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que con una sola pared logre remontar esto? ¿Sí o no? Con una pared ¿Creen que logre remontar? ¿Sí o no? Llevamos 10 bajas, bro Yo me siento con fe, eh ¿Remontamos o no remontamos? ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas estrellas de apago directo? 5.000 estrellas de apago a la bestia, wey No me quiero ir ya temprano ¿Dónde? Ah, gracias Thank you, wey A ver que hay otro A ver, a ver, a ver Yo siento que abajo del puente A la bestia, wey ¿Por qué tenías tantas paredes tú, wey? ¿No las sacaste? ¿Se caen en el loot? Se mueve paredes ahí en el... ¡En el puente, 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 puente! ¿Tirado uno? Racha de asesinatos ¡Malísimos, malísimos! ¡Que se malice! Ahí le dice piso, ahí le dice piso, bro ¡Dile, wey! Le volé la cala, los cinco a uno ¡Dos pa' dos, wey! ¡Nimo que no podamos! ¡Vente! ¡Dos pa' dos a la bestia se nos acaba la fiesta, chat! Se acaba la pari aquí Nunca más más de una estrellita Desde Manco Envió 5.000 90 años en racha ¿Qué es ese, wey? Uy, están en esa casa Están en esa casa Cuidado Uy, no le de pe, no le de, no le de, no le de Tranqui, tranqui, tranqui No te vas a regalar, wey Porque la zona va a cerrar afuera No adentro Vamos a pegar un emotizón ahorita, bro Creo que ahí adentro en la casa Nada más hay uno, eh Creo que el otro está Es que no estoy seguro Si escuché mal Uy, severo ratita Severo ratita, bro Si, están las dos, están las dos en esta casa, wey Segundo piso Confirmamos Casi, 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 casi Casi, 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 casi Tira el mío, tira el mío Todo tuyo, el otro Todo tuyo Racha de asesinatos Pisi, pisi Mano, Osvaldo Muchas, muchas gracias por las que yo pedí Se bendiga, mano No, si fue de anidia Que el fan de venció Le hablaba al Padman Como que le ignoraba Que yo le hablaba al Padman No, pues que ese güey creo que estaba en directo Y estaba como No conocido Listo Ven a mano Vete, juega demasiado Folo Bestia, mano ¿Qué pasó con mi equipo, bro? Le quité todas las bajas a mi equipo, chas Soy tan humilde Que le quité todas las bajas a mi equipo, chas Me mamé Me mamé A ver, gente Ahí está el código de equipo, chas Necesitamos gente que me quiera acompañar, wey 36, 94, 0, 58 Gente, voy a jugar unas dos horas Y luego después de esas dos horitas Acá en escuadra y todo ese pedo Vamos a ver si podemos Si hay alguna sala para ganar premios, ¿vale? Porque creo que todavía es temprano Y se puede hacer algo No será tú mejor que el Padman a Barret, wey No, me mamé, me da Tu pata se estaba pegando A ver, espéreme, chas Espéreme Vale Vale, perfecto, chas Ya, ya, ya ¿Qué pedo es el de Honduras, wey? ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido Mejor dinos que ya te usaste el Padman Y lo mataste, wey El juego de terror se... ¿Qué? Se parece mucho al Padman Es muy parecido, la verdad Pero bajas 325 de daño el men, wey No, pues yo aquí no les hago menos, wey Aquí yo les digo que se puede todo Ese treno habla como Krix, la neta La neta, sí Están mandando mensajes de lo que van a jugar ahorita, chas Vale Vale, hay que aprovechar que es temprano Hay que aprovechar que es temprano Y que tengo que hacer un huevo de horas Jugando los otros contra tu clan, wey Es que de jugar en la calle Que tu Motorola no tenga brillo Me cago en todo con esto Que me está sacando cada dos partidas, amigo Me cago en todo Que me saque cada dos partidas Vamos a tener que salir Si están entrando en mi escuadra Me voy a salir, chat Me tengo que salir, ¿va? ¿Qué es lo que? A ver No me gusta esto, chaté No me gusta esto de que me saque cada dos segundos Pero tengo que salirme de la partida Si no mi emulador ya no me reconecta Ojalá y alcance a estar todavía en el avión Si estoy todavía en el avión No me quitan tantas unidades Y no hay pedo Esta madre, güey Esta madre Y mi equipo se salió, chat Esta madre Y mi equipo se avienta del avión ahí De una, brother Que asco, va Ni Pepe Ni Pepe, ni Pepe Va, entonces Hacemos un segundo, chat Déjeme nada más Espéreme Espéreme para poder reconectar No entra el alfa El alfa no, güey Me da miedo Están las escaleras Miedoso que son Güey, es que No es tanto el miedo, brother Porque la neta Yo entiendo que a lo mejor Por ejemplo el alfa que diga No, es que el chile a mí se me da miedo No, lo entiendo perfectamente Pero lo que a mí me molesta, brother Es que, por ejemplo, ayer Yo no sé jugar el juego Porque es un juego nuevo Para mí Y Y haz de cuenta que esos güeyes En lugar como de aprender Nomás están como que trolleando ¿Sabes? O sea, bueno Hablando de Hera en este caso Entonces como que Si me molestó Porque digo, güey Ponte a jugar en serio ¿Sabes? Ponte a jugar en serio O si no traes ganas de jugar No juegues Pero no quites los objetos Porque luego yo no sé De qué sirve No sé cómo funciona Por eso ya cuando yo jugué Yo solo en la noche La neta Pude hacer un par de partidas Pero es que sí Ese güey como que Como que, ne Le da igual Y bueno, pues cada quien Pero Pero a mí sí me hace más aburrido así Y el alfa Por ejemplo Ayer que jugamos el 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 Forest Se acopla mucho O sea, el de en corte se acopla Güey ¿A ti no te invitaron al evento de Garena? No No, porque ahorita Todavía no soy Estoy suspendido Del programa de Influencer Me estoy Suspendido Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Con este error de conexión? ¿Qué pedo? Güey ¿Qué pedo? ¿Con este error de conexión? ¿Será porque dejo en el móvil? ¿Está fallando el server? ¿Está fallando el server? ¿O qué pasó, gente? ¿Está fallando el server? ¿O qué pasó? ¿Pero está fallando? ¿O nada más a mí, gente? ¿Está fallando bien? ¿O solamente a mí me está fallando? Mira, es que sí entra Pero el peor es que en el servidor Ya es donde no No alcanza a cargar las cosas Vale Eh, gente Ahí está el código de equipo 3770758 3770758 Es por culpa de ese tiburón, bro ¿Crees? ¿Qué tiene que ver el tiburón, güey? ¿Qué tiene que ver el tiburón, amigo? Vale Vale, vamos a ver ¿Qué tan insanidad es este equipo? Esto es tan pendiente A mí se me pasa la actualización, güey Algeral, igual que el Padmon Este juego hace lo mismo Solo en la puerta Es que sí, güey Te digo Que no se presten mucho Por ejemplo El alfa Ayer En el forest Ese güey Se acopla en corto A ver Quiero aprender, ¿no? Cómo se juega Pim, pim, pam, pam O me dice a mí Oye, tú que ya le sabes Pues da, tú date El Pac-Man En el forest Lo mismo, güey Vamos a hacer Sobres De hecho, hasta andaban diciendo Que yo era como el líder, ¿no? Pero yo no sabía jugar Pero yo le decía Vamos, pues vamos a hacer esto Simón Todo se acopla Pero, por ejemplo Gira No habla el güey No habla No habla nada Es como si no estuviera Entonces como que En algunos juegos Pues si no hablan Pues tampoco uno no puede Crear mucho contenido ¿Me explico? Porque no te contestas Si le tiras No te contestan Lo mismo pasa, por ejemplo Con el tío Cuando ya tiene sueño El tío ya tiene sueño Ya lleva sus horas Y ya es como Aquí estoy Vamos Nomás dice eso Entonces, pues ya se vuelve Un poco aburrido Pues si no interactúan Y Monroy Monroy es el que creo Que se acopla Un poquito más Que esos dos Siento yo Battle Royale El estilo de la batalla El estilo de la batalla Es que el alfa Ah, me quiere impresionarte No, pero es que el alfa Si se acopla con torreo Si te acoplas con torreo Se disfrutan más los juegos Pero si no Pasan ese tipo de cuestiones Que yo como que Como que no sabes en si Si vale la pena O no el juego ¿Me explico? Por ejemplo Ese juego de Ghostwatcher Yo cuando lo jugué solo Dije Está bueno, güey El chiste es saberlo jugar Pero está bueno Pero lo único que se interesaba Como que intentar aprender a jugar Era el alfa Era lo único Los otros güeyes Como que directamente les valió Oye amigo Que si ese güey agarra Agarra arma Me enchorizan ahí Si este brother Tiene arma ahí a un lado Me la mete Pero dobladísima Bro Espero agarre la caja Espero que él vaya por la caja Espero y él vaya por la caja Vale Aguanta Vale Creo que no me alcanzó A ver a mí Ahí está Le di piso Ya le di piso Le di piso Le di piso Claro este Pero casi me enchorizó También a mí Güey Malo del Shelby Es que corrió en línea recta Güey Yo dije Va a correr conmigo O algo Pero no vio que tenía La pared F F por el compañero Vale Buen loot A la bestia Güey Tres paredes Ahí de jalón Güey Ese mamá De hecho Que botón usas Para cambiar de arma Al usar la pared Güey El 2 El 2 Un poquito a la Valerie Un poquito a la Valerie Que anda Insanity ¿Juegamos con arma de AR Echate esta partida o qué? Ahorita ya usamos Vamos a usar una M4 No hay ganas Como de usar chipsitos Tengo ganas De andar de chips Con puro chips Vayamos a esto Que rico La neta Que buen loot Me están encontrando acá Vale Buen loot Buen loot Te puedo regalar estrellas Claro bro Adelante Eso no hace pregunta bro Eso no hace pregunta Se hace Tienen monedas Para curar al compañero Tengo 200 Tengo 200 Te tiro aquí en la tienda La tiro aquí en la tienda Tengo Por eso Hombre Se lo empinaron Bien sabroso Ya lo puedo Muy bot el Shelby Muy bot Ya de mala fama Hay que ligar La letra R ¿Por qué? Mala fama No ¿No vocalizas o qué? El trueno El trueno anda de comediante Te quiero hacer menos bro Muy fancy La verdad ¿Qué? ¿Qué pepe? ¿Qué pepe? ¿Qué se hagan? Ya lo humillé Varias veces Puedes darle tu cuenta Ya te humillaron El trueno Eso que abres el hocico Pues trueno Ahorita va a decir Pepe pepe Ponle solo Ponle solo Ya te gané Que también Cállate los cico Cállate los cico Que ya te humilló La bestia También las únicas Son las chips morados Yo ahorita tengo ganas De tragar así Como botar a nachos Y no puedo Por el tema De la muela Vamos pues ya Me voy al chorizo Y ando full Vámonos Esa voz me prende Finge la voz wey Como morrita ¿Te cambiaron todo Lo de la verificada A la otra cuenta? No No Es que ya es cuenta bañada Cuando ya es cuenta bañada No se puede hacer nada No te cambian todo Nomás Todo lo que te van a empezar A regalar de ahí en adelante Y es cuando Lo que se mueve pues No wey Nunca me he ganado Lo dejé 7-1 7-2 7-0 Como así Como así De buena forma Es que me he dejado No le juego anterio Joder Ya sabe Esos son todos los mancos No Me dejo Me dejo Típico wey Manco de entrenamiento Me dejo Nada Me dejo Yo nada más Porque yo no juego Pero yo cuando jugué en iPad Una semana Y ya me empinaba Al Diego Y al Leder Y a tu maglo Y toda Leder Me decía Llevame con Celica Te lo dedico ¿Cómo estás brother? Ya vengo llegando el directo Bastante bien brother De hecho Lo único malo es que ahorita Siento como que fue Y siento muy lenta Las partidas Hace falta una salita Gente Que me meta presión Gente Llevamos ya casi Las dos horas ¿Qué pedo? ¿Busquen una sala Ustedes O cómo le hacemos? Le voy a dar unas Cuatro horas de free Unas cuatro horas de free Y luego ya me voy yo Al rusito Perdón al forest Imagínate Leder contra el Iván Sí güey A ver Leder Que abría los hico Llevame con Celica Llevame con Celica Eso me paro re duro No mames Que no le puede dar piso Ay que asco Estaban en poche Estaban en poche Estaban en poche Ah mames Le activé la shine En la cara Y me quitó De una bala Lo siento Y pico Qué sac Güey Me confié Como que era botsita Güey No les salió el tiro En la jeta Ahí lo tienes En frente Mala puna Ya te la metieron Bro Y ahora tienes En la garganta Prácticamente Mira Y el equipo De Cherby salió Corriendo directamente Y nada Tú solo Güey No Que ya me llegó Qué asco Sí 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 Y ahora tienes En la garganta A la izquierda Acuérdate nomás ahí Güey Acuérdate nomás ahí Con lo que Estás en tiempo Para llegar Te hace tiempo Para que Ahí está llegando Uno El El Pinks Está llegando contigo Mira Pinks Dale un poco más A la izquierda Y te lo encuentras Ahí de frente Pero no No hasta la izquierda Nomás un poco Ahí donde ibas Papi Ahí para donde ibas Nomás un poquito Para la izquierda No vayas Hacia donde Estás Pero están en pochi Voy a caer en pochi Yo Voy a caer en pochi Yo Están en la casa TC En la casa TC Yo de aquí tengo Uno Aquí tengo Uno Yo ya caí Pero obviamente Sin loot Acabo de encontrar Apenas algo Que asco No me hagas que Te enchuricen bro Ya tengo arma Van hacia ti Van hacia ti Adiós Pinks Párate duro Wey Ahí voy para allá Pinks Párate duro Wey Aguántale 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 No más Aguántale No más Si voy llegando Aguántale 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 Ya llegué Ya llegué Tienes uno atrás Tienes uno atrás Tira una Tira una Tira una Tira una Ah Me he quedado sin bala Ay Que asquito Ya no vaya Shelby Ya no vaya Me he quedé sin bala No te digo Cállate los cico ¿Te quieres comparar daños mamón? Pocitos Con botcitos No más pues Todo rojo Le pegué a dos Me quedé justo sin bala Nada más porque Me dieron un tiro de suerte Tenías que aguantar Tenías que aguantar Tenías que aguantar Tenías que aguantar Corre 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 No te quedes Pero O sea Defiende con la pared Rumbo al punto de suministros Invita a la próxima Vale Ahí te invito Tu escuadra siempre Lo mejor de lo mejor No Hombre Ese mala fama Puro cico Que es que le ganan Las alas del tío Mejor ni presuma nada Que es que yo atrapé El dino Que asco La neta El pink se aguantó Un huevo Este huevo Le llegaban entre los tres Y unos chingados No le daban piso Tengo la suerte Tengo balita Me humillaba Mete el corazón En corto Y chance Y nos curas Creo que tiró Tienda ahí Creo que te tiró Tienda ahí Creo No 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 Me va a caer Chingueso ¿Será que nos alcanza a revivir? Amarillo Los plátanos Parrifate Vamos a ver Si le sale La de suerte Pero así Mala fama Abre los mosaicos Si es manx El ganó La del tío Le atrapó al dino A la otra Me invitas O nomás A la mía Pues es que Es la cuenta De leather No sé Quien es Pero normalmente Solo invito a uno Como hubiera dicho Antes Pues te invitaba Te falta Nomás la mitad Te falta Nomás la mitad Hombre te va a carrear Si reí Te carreo A la bestia Nomás dame Aguanta Aguantalo Uhhh No Güe Gente Este juego Me tiene Hasta la coronilla Gente En serio Güe Ay No puede ser No puede ser Gente Búsquense una sala Chat Búsquense una sala Que perro Asco Mano En serio Que perro Asco Gente Búsquense una sala Chat Búsquense una sala Búsquense una sala Gente Búsquense una salita Chat Búsquense una sala Es que Es que ve Ni siquiera en el móvil Me reconecta Chat Ni siquiera en el móvil Me reconecta Es que es increíble Man Vale Vale GG Aaaaah Que perro Asco Gente Aluvien Chat En serio Gente Que Asco Que Asco A ver Espérenme Ahora me está sacando Muy seguido Chat Ahorita si me está sacando Muy seguido Gente Muy seguido Espérenme 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 Va Ya Está sacando Muy 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 Seguido Chat Muy seguido Ahí está Ah Creo que tengo entendido Que pasa por ¿Qué hice? Pasa por los FPS Lo tienes que tener 90 No Pasa por el Por mi emulador Sarra Que ya es antiguo Es que de hecho Pasan todos los emuladores Le pasa al tío Me pasa a mí Le pasa a la alfaltera Todo el mundo le pasa Es que ahorita Con los del VIPAS Con el VIPAS Está pasando más seguido Pero si sigo saliéndome De las salas así Ya no me va O sea Me va Ya no me va a dejar Entrar a las Las partidas Gente Pues vamos a buscar Una sala Chat Vamos a buscar Una sala Que asco Gente En serio Y literal La cuenta de Malafama Si podía jugar partidas Esta La cuenta de Leder No me deja Ni siquiera Acabar las partidas A ver Déjenme Busco A ver Espérame No sale No salen los juegos ¿Dónde está Free Fire? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Espérame Vale Espérame Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gente Va Eh Chat Necesitamos buscar Una salita Gente Vamos a buscar Una sala Gente Tienes que lavar Con jabón La PC Es que no es mi PC Yo puedo jugar Cualquier juego Puedo jugar Rusen Ultra Pero no puedo jugar Bendito Free Fire Que asco En serio Ya tengo que empezar A traer el iPad Chat Ay Porque no Gente Pero es que es lo mismo En iPad Se me parpadea la pantalla ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el juego Está mal hecho Brother Todo está todo Super mal optimizado Porque no sé Por qué ¿Por qué no optimizan Algo bien? En serio Y toda esta gente Jugando en móvil Tranquilamente Y yo con un iPad Bien perra cara Y no se puede transmitir Cómodamente Que asco mano Saludos ¿Cómo estamos? Este güey está jugando PvP Tenino Ni cagando Tenino Ni cagando Eh Juega a salas ¿Quién estará Haciendo salita Chalda Ayana? Entonces tengo que cerrar Todo Ayana tampoco Bierfest Gente Necesitamos que alguien Se busque una salita Chat La sala de Pris Pai Pris Pris Puey ¿Quién es esta morra? ¿Pero de dónde es Güey? ¿Por qué Tatiana? No te mire Qué hermosa te ves ¿Cuál sala está haciendo? Güey Tiene la cara Como esta Alisson Caso Bro A ver ¿Me están inventando a sala o qué? No A ver ¿Dónde está? Necesitamos una salita Chat Esa es la que juega con el Pac-Man Ah, ok, ok, ok Aquí la gente juega mucho PvP Bro Acá arriba Creo que en esta región En Facebook Juegan mucho PvP Güey A la vez se mantiene todo el celular todo quebrado Solo hay pura sala azul Lesio ¿Cómo que es pura sala azul? El experimento está haciendo sala Vale ¿Qué pasa gente? ¿Hoy nadie va a hacer salas o qué? ¿Hoy nadie trae ganas de hacer salitas o qué? Vamos Estos que ya tienen poquitos viewers va a ser un pedo Gente, pasenme una sala chat Necesitamos una salita gente Busquenme en las plataformas En las otras plataformas Busquenme una sala Porfa chat A ver si podemos encontrar una Si no, pues ni pedo Me voy a clásico Porque las de clasificatoria con el Vipas No me está dejando acabarlas ¿Otra persona se va? Sara azul es por 23 horas Yo tengo sala Ah, ya sé por qué me dijiste sala azul Ya ¿Qué no entendía, bro? ¿Otra persona se va? No te entendía, bro Gente Juega con Dams Es viernes Casi los viernes no hacen salas Por eso pues Pero no pueden buscar una En la plataforma azul En la plataforma amarilla A ver Dejamos A ver A ver A ver A ver A ver Free Fire Free Fire Sol de arena Free Fire A ver A ver 300 y pico espectadores Ah O sea Para que me... No están haciendo salas A ver Este, güey No sé por qué Los directos de esa plataforma Están bien Cacas con la calidad Es que ni siquiera No hay tanta gente Acá transmitiendo Echad 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 Me creen que estoy en directo Echad Para que me creen que estoy en directo Echad Ok 300 espectadores Este güey ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? No, o sea Pero aquí no puedo Creo que no va a haber salas Echad Creo que no hay salas No hay salas No hay salas Gente Vale No hay salas Va No hay salas Ni pepe Vámonos A jugar acá Ay Creo Unas azules No quiero jugar De 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 Eso de doble de escuadra Pues Esas maneras Quiero jugar yo No me gustan Esas arras Arras Güey Si son de munición infinita Con Con acá de 500 Se puede Pero es que es otra O sea Si hacemos una sala Con munición infinita Si yo no regalo nada No se meten güey Se meten como 15 personas Y ya los demás Se tarda mucho En llenarse la sala La neta Prefiero jugar aquí Valor Royale Y que se juegue rápido A hacer una sala Que no se ve en nada Ah Chile Estás bien Vos Vos Cáptalo Cico Manuel Creo una maría En clásico No No Así déjalo Así déjalo No se llena mi sala Si yo no regalo nada Mi sala no se llena Son bien pinches interesados A la bestia Ay güey Ando cayendo Mejor juega algún juego El estilo de la batalla Me debería ir a PUBG Ay chat 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 Amigo Y es que Y es que Y es que Y es que Les digo Últimamente Ya estoy Practicando En el iPad No sé No sé No sé por qué No se puede ver bien O sea No puedo creer En serio Que me dieron pura Dos francos Amigo En serio Dos francos Dos francos Amigo Vale Llevo esto Güey Que Ay no puede ser Chat No tengo la mira en la cara Y se le vean las balas Justo ahí Ay Que sad Que sad Que sad Ay F de foca F de foca Amigo La mira en la mera cara Y las balas Ni una pegó en el centro Güey Ya Que sad No 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 Mamé 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 Eh güey Yo sigo un stripper Que se llama Ay Con base de salas Solo mandame la sol Y te invito De base de salas De 48 Hidden Pero No me voy a estar esperando Pues no voy a estar esperando Hasta que La quiera hacer Yo si está en su momento Pues la hago O sea Me pasa el rato Si entro Pero Así estarme esperando Este si checaste la cuenta Eh no Porque No 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 he checado ninguna No he checado ninguna Para esas jalas Quieres entrar a sala Pues es que Yo no tengo la culpa De que no me dieron Ni un arma Me dieron El franco de curación Me dieron la car Y a tu primito Le tiran una AK Me cuesta cuando agarré La arma Me agarró Tragando camota Ese enemigo Porque yo pensé Que eran dos Nomás Y no eran dos escuadras Bueno dos equipos Hola Erlanda Ya me voy Erlanda Llegaste bien tarde Diego No hagas spam Wey No hagas spam Diego Diego No hagas spam Amigo A ver chat Va otra vez Porque al parecer Hay gente que no entiende La dinámica de las salas Vale Entiendo que hay gente nueva Pero pregunten wey No nomás hagan spam Yo no puedo ver Que hay una sala En la plataforma Roja En youtube Se hay salas Ahí wey Pásame los datos Y yo entro O dime Oye si o tal Verificado Está haciendo salas Entra Yo no puedo Entrar a las salas Porque mi contrato No me permite Mostrar la plataforma Si están haciendo Directos de juegos No puedo mostrárselo Yo no lo puedo abrir En el directo wey Lo puedo mostrar acá Pero No puedo wey Mi contrato me lo prohíbe No puedo mostrar Por eso les digo Pásenme los datos Que yo entro Que ya les había dicho Que nomás me dicen Están haciendo salas Están haciendo salas Están haciendo salas Pues si Que hagan salas Pero pasenme datos Su mecha mano Que me van a dar Re duro Vámonos Ando buscando salas En otra plataforma Y ustedes no se pueden Portar bien 5 minutos Que estrés wey Es que No 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 Pero mal 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 Chicos No dan ni una bala Vale 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 Según yo El compañero de este Estaba aquí cerca Asesinato triple Asesco wey Para darle todo patas Mejor no le doy nada A la vez Para darle todo patas Mejor nada wey Que dice Esos mods Si o no Pues que te está diciendo La mía wey Que está buscando salitas Wey Es que necesitamos salas Pero es el pedo Si vamos a entrar a salas No las puedo O sea Yo se las puedo mostrar Los de facebook Los de facebook Se las puedo mostrar Perfectamente Pero si están en la morada Si están en la verde Si están en youtube Esos no las puedo mostrar wey No puedo Ya les he dicho Ya les he dicho Cuando estén en esas plataformas Busquen ustedes en esas plataformas Y yo busco en facebook Pa que Pa que Pa que Abarquemos todo el espacio wey Pero nadie busca salas Pero si se meten wey Nadie Nadie me ayuda a buscar salitas Pero en corto wey Me meto yo a una Y en chinga Y se meten todos a la bestia wey No sean así pues Hagan el paro Te he hecho esos primitos wey Es que me da ansiedad Que ese wey Está spameándolo Así bien duro wey Que puta madre No hagas spame a la bestia Asesinato cuádruple Vale Ojo Ojo morojo Uy 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 Que asco Uy 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 Que asco Adiós bot Se ve que está haciendo quieto wey Que está haciendo quieto tu primo bro Amigos amigadores bro El trono no está haciendo spame Te he retirado wey Yo si te ayudo wey No que digo Son muy poquitos pues Pero Pero Es que Es que Quiero que me hagan el paro Utan a tu plataforma Digo En la En la morada Creo que ni hay gente O sea Solamente hay una persona Que trae 300 viewers Los demás Traen menos de 50 personas Entonces Esas salas Otra vez Esas salas Las lleno yo Con mi chat Pero Toca puro pinche niño bonito Que va y me busca Que me hace stream sniping Entonces Necesitamos gente Es que para hacer esas salas Necesitamos que Que Si se meten ustedes Que no me hagan stream sniping wey Eso es lo que necesito Pero Que ya hablo Ya hablo tarahumara Porque igual nunca me hacen caso Si voy a hacer stand De los 50 facebook que tengo Te presté mi cuenta en sur Te dejé No uso cuentas de sur wey Tengo mucho ping ahí bro Yo en sur Tendré ping de 200 Es injugable No se toman las cosas Rápido Te teletransportas Todo el rato Gracias Pero Pero no En sur En sur no En todo caso O sea Puedo calarme En norteamérica Que creo que norteamérica Ya también Estarían olvidado Pero pues Lo más óptimo Es que sean Neu ¿Será este el fin Del hombre maraña wey? Yo creo Yo creo que hoy es el fin Del hombre maraña Hay que sacar un juego Con los netes de BR Hay que sacar un jueguito Con los BR La madre Siempre me subo arriba Y se me olvida Que no lo detectan Vale Pero dime si yo Para que juegues en norteamérica Te paso mi cuenta Es que creo Digo Me gustaría probar ahí wey Pero Revolución Creo que norteamérica Está muy olvidado Creo que esa región La neta Ni se juega ya wey O sea No estoy seguro Pero Creo que esa región Ya está bien olvidada Racha de asesinatos Es que son malísimos Que son malísimos Malísimos Mano Malísimos Va Malísimo Mano Malísimo Mano No mames Que no tengo Ni una pared wey No mames Que llevo Nueve bajas Y ni una pared wey No me había fijado A la bestia wey Me descuido mucho Por el tema De tomar automático Me descuido muchísimo Ese wey Se cree muy insane Y le tengo que dar Unas claves de humildad Bro Unos cuantos Menos 500 Para que lo Uff Que asco brother Ni una bala le doy wey Racha de asesinatos Oye bro En serio Nadie tiene paredes Nadie lleva paredes A ver Cuidamos las paredes Ahí está Vale Pues ya Minimo de aquí Seguimos paredes Gente No mames Gente Ni una pared wey Ni una 50 mil bajas Ni una pared Eh hijo ¿Por qué no looteas Hasta abajo wey? Ahí están las paredes Porque tengo el tomar automático wey Se lootean solo las paredes No mames amigo No mames amigo ¿Qué te pasa bro? Racha de asesinatos ¿Qué te pasa pero? Podemos respetar wey Adivina quién no tuvo Insignia de fan destacado ¿Qué onda Gunner? Bienvenido wey Supongo que tú no Y quieres paredes Eh Carlos Solrack Muchas gracias por el colaborador De 11 meses wey Chile muchas muchas gracias Usted bendiga mano De corazón thank you Thank you thank you Anda muy Anda muy Insanidí Allá abajo ¿no? Ah muy Insanidí Allá abajo ¿no? Va 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 Es que ve tu primo wey Es que ve tu primo Ni siquiera se atoró ahí bro Se atoró ahí bro Uy 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 Son malísimos bro Oye nadie aquí Aquí levanta Mira o qué Nadie Nadie levanta Vale Estaba viendo un video Donde ganas la partida Con puro Super curas Jugarás Ojalá sea una salita Cristian Eh Si esa munición infinita Si Si Mira Mira esa visita Que hay en Estados Unidos Ahí me dormí en el trabajo Para ver tu directo A la noche wey Yo te dije que lo vieras Pero yo les dije Váyanse chorizo No lo vean Ahora es porque yo Tengo la culpa wey Me va a hacer 20 bajas Eh Poca broma Pero Mira voy a dejar Que ese wey cure a su novio Para tratar de hacerme Las 20 bajas Racha de asesinatos Vamos a ver si curó a su novio Bueno de que lo curó Lo curó Pero no cayó acá Va va Llevamos 15 wey Llevamos 15 Y todavía tengo un par más Por hacer ahí A la bestia gente Si me voy a poder hacer 20 bajas Wey Tenía un huevo Que me voy a poder hacer 20 bajitas Es que mira por ejemplo Digo aunque no baje Digo aunque baje Perdón O sea las paredes Las paredes en automático Se toman a la bestia Mira Pero bueno ni tenía paredes tampoco Chale wey Se me hace que No Llámame gente Llámame No voy a poderme hacer las bajas No me la va a poder hacer Ayer que tuve que Oye mía ¿Qué pasó? ¿No pudiste encontrar una sala mía? ¿De casualidad? Mía De mi alma De mi corazón ¿No pudiste encontrar una salita? Es que dijo a la mía Que andaba buscando Otras plataformas Y dije A lo mejor ella sí Logró encontrar una Se atoró el changarro Bueno Bueno sé que aquí tengo a dos Mames ¿A dónde se me fueron wey? Eran dos Tú no eras el que yo estoy buscando Ojo Mames Racha de asesinatos Racha de asesinatos Ay Qué malos Qué malos Qué malos Qué malos Qué malos Qué malos que son Pues Gente Me quedan dos Me quedan dos Igual y si me hago mis 20 bajas Igual y si me las hago Bueno No sé por qué siento que las partidas De aquí de Valor Royale Y las de clasificatoria Las de clasificatoria Son prácticamente la misma cosa Prácticamente la misma cosa Ahorita que estaba en escuadra Es lo mismo wey Son como No sé wey Puro botcito pues Ponden un poco de reglas Por una sala Qué estrés wey Pero qué reglas ponen Mira De que compartir Like Todo ese pedo Podemos hacer Es que Uno Las nalgas Y así nos agradece Chabato Te lo sigo Contra los fuchos Fucho No Ojo 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 Le salen bolas a este equipo Vale Ahí están dos Ahí están los dos Que yo estaba buscando Amigo Aquí están wey ¿Tienes bolas? No va a tener bolas Y no va a tener bolas Y no tiene bolas No, no tiene bolas Vale Pues igual este wey Ya mamó Hecho Racha de asesinatos Y te chingue Y te chingue Bro Racha de asesinatos Pues ahí están Mis ricas Veinte Bajas Mía Mía No me puedo salir Wey Si me salgo Me bloquean Queda uno Queda uno Mía Mía Queda uno Aguántame wey Ay Queda un campero Que asco Creo que ya sigue No 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 me digas eso Aquí si me salgo Ya me salí de cuatro seguidas Wey Me bloquean al chorizo Wey Que asco Con la gente campera Wey Queda uno Wey Que bordillas Vamos a toparnos Ya sigue No wey No Ni Pepe Ni Pepe Pero gracias 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 Para ayudarme A buscar salir Wey En serio Que perro estrés Con la gente Que campea Wey Que ando Uno contra uno Amigo Uno contra uno Que haces Campeando Por favor Por favor Wey Que haces Campeando En uno contra uno Es de sur Mia Es de sur Tu sala Wey Que pedo A poco no le notas El acento Peruano Ese wey Pa' eso Pa' eso Pa' eso Supongo que su novio De estar ahí arriba Que ha venido A agarrar la caja Pues ahora ya está En peor situación El novio Wey Porque Creo Creo que este Era el novio Chat Creo Porque Porque Si Si El otro Era el novio Va Hola bro Hola bro No 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 Eh Efe wey Se me quedaron las patas De casco GG Dicen crear sala Y no Y no notas Que son de sur Wey Los que están buscando salas Miren las salas Empiezan por 15 pendientes Ahí son de Estados Unidos A la bestia Yo no me sabía Eso Los 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 códigos Esto si Carmao Men La bestia Mano Que perro Va a ser A ver Será que me puedo Meter una salita Aquí No hay nadie Que está haciendo Una sala Para el público No hay nadie Que está haciendo Una salita Para el público Bro A ver Espérame Déjame Nomás Cambio habilidades Vamos a quitarnos A este chat Espérame Sala 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 ¿Para qué Quieres que te humille En pepe Uy amigo Ese güey Tiene las bolas No Hombre Güey Me metí Con shiny Ay Tenemos A un primito Que quiere Que lo humillen En pepe Echate Fuiste su token Sí Sí me di cuenta Sí me di cuenta Que no tenía kilos Me di cuenta Es que la neta Ya me estaba viniendo O sea Yo ya le estaba trolleando A esa rata Ya me daba güerita Güey De decir Pucha madre Güey Ya paso de niño Que vas sabiendo eso A ver A ver A ver Salte Déjame nomás Le saco un par de rondas A esta rata ¿Vale? Porque ni un brillo El pelado Ya es hora de mi mierda A ver Landa ¿Qué te pasa? Vamos a decirte Güey Es insano Vente A ver Vamos a cumplir Dos sueños Vamos a cumplir Dos sueños Del pepe Primera sangre Pa' eso Cristian Pa' eso Pa' eso Wey Pa' eso No gastes tus alas Bro No gastes tus alas Bro Guarden sus neples El jersey De mala fama Son buenos Pa' conseguir salas Es que esos güeyes Están en el grupo De los LK Esos güeyes Salas la ven todas Pa' eso Bro Pa' eso Mejor no busques Salas Igual ahorita me cierra Ahorita me cierra Ahorita me cierra Ahorita me cierra el hocico El panito Vamos a ver Vamos a ver Si no vamos a buscar Buscamos Retamos a gente Si no pues retamos gente A pepe Güey ¿Cuál es el pedo? Primera sangre Ay Ay Gustas tu única sala Para probarte Con uno del mundo Y para tu suerte Te topas con el S Güey Pero no era del mundo Este no era del mundo Este güey me invitó Nada más que la acepté Porque decía que era sala Y pues se la acepté Entra al CLK güey Te pondría sala Pero no te quiero humillar Irlanda Una sala Pon unos besotes ¿O qué? Ojalá Felicio 2,0 oficial CLK S.O. Asper Me voy a ponerle CLK S.O. Asper Pepe Insanidiva La bestia Así nos ponemos Hola brother Las paredes hamburguesas Es colaboración con McDonald's O que Quien sabe Donde se le hace Esa colaboración Es reciente De hecho no es antiguo Ufa Primera sangre Ufas trufas mi Ricky Yo voy a dar hamburguesas Gracias güey CLK S.O. Aspera S.O. Aspera S.O. Aspera S.O. Aspera Se va a poner bien Bien urgido Por unas alas Yo a la vez Que asco me doy Que asco me doy Güey Hombre padre Pa eso me hizo sala Chato Y no le estoy jugando S.O. Aspera Insanidivir Gente Estoy dejando que el pana Se luzca un poco Brother Pero le falta Le falta un poquito de caiba O si no chat Yo les hago salas ¿Cuál es el pedo güey? Por una bulla Hola Joan Orozco Besos Por una bulla Cuantas Osea Cuantas kits Por unos mil diamantes Yo los pago a la bestia Aquí pinche Me los sobra ¿Cómo es? Vamos a ver Nombre mía Primera sangre Ush Ush Cuál lucir Si no ha hecho nada Ese quiere dar mil diamantes Y no tienes ni pa tu husky ¿Cómo es que no güey? Ahí lo tengo Que aburrido güey Perro Pon la sala Y tu mía también Aquí anda por 300 diamantes Entramos a tus salas ¿Qué vas a despreciar Tantos diamantes? No Pero para hacerla difícil Para hacerla difícil Para que se me fue el rush A la bestia Voy a hacer esa sala Eso es influencer Voy a hacer una sala Por 100 diamantes Pero cuando llegamos A las 2 mil compartidas Y a las 5 mil reacciones Gente Yo hago sala por 100 diamantes ¿Vale? Así que dejamos Un momento de reacción Y compartiendo Gente Y cuando llegamos A los 400 mil seguidores Ya nada más Me faltan como 70 mil Así que ahorita Llegamos gente Bien salitas Hagan el faro Ahí de compartir Primera sangre Uy ese güey La agarró Justo cuando recargué Echate Justo cuando recargué El melocico Ese husky Ya va a estar en los huesos Porque ya no ladra Como antes ¿Quieres que lo traiga perro? ¿Quieres que te lo Código por bajo de honor ¿Ya vieron? Ya me regañaron Por andarme saliendo A ver 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 Hombre Pana Para eso Me hiciste sala Brother En las salas Con 10 vistas Rifan Si eres un segundo Citarlo Llevarlo el pan Pero ponerlo a la muerte Llevarlo el chile No la neta Lo dirás de broma Pero Esos güeyes Se pasan de riots Amigo Para lo que regalan A ver Quip O O O O O O O O ¡Suscríbete! ¡No! ¿Será esta la primera ronda que me saca el hombre maraña? Averigüenlo en el siguiente episodio de... ¡Hombre Maraña! ¡No! Me sacó la ronda. Y tú le regalas las evolutivas a los que no son seguidores. Yo le hice alguno de los que le ganamos porque ya me los volví a ver. Ese milagro que está en PvP. ¡Hola Marifer! Porque... No sé. De repente yo estaba buscando salas y este güey como que se confundió. Dijo, ¿Elesio quiere salas? Y hizo una sala para que lo millara. Modo Iván se dejé activado. Hay un streamer de un güey que daba 100 diamantes y las skins eran 9 kills más gullas. A ver chat. Vamos a bajar un poco más el DPI. Vamos a dejar... Vamos a jugar con un DPI súper bajo. A ver si... Si pegamos un poquito más de rojo, ¿va? Pero con la misma sensibilidad. Obviamente nada más un DPI un poco más bajo. Aunque creo que bajé mucho el DPI. Creo que sí lo bajé mucho. Pero vamos a ver qué tal. Buenas Asper. Hola Brun. Vamos a ver. ¡Uuuh! 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 No se crean, gente. Primera sangre. No, no, no. Un DPI muy bajo no le pego nada, ¿eh? Con el DPI más bajo no le pego nada. Tengo que bajarlo, pero... Muy, muy, muy poquito. No es tanto. No es tanto el DPI que debes bajar. No se lo bajó un huevo. La bestia me desapareció. Mi chaleco, güey. Ni un perdigón en la cara me dio. Yo me gané la 9 también, güey. Es si te consigo PvP con otro streamer. Es que mía, ¿sabes cuál es el pedo? Los PvP con otros streamers. Es que esos güeyes almuerzan, desayunan, comen, cenan, chupan. Todo PvP, güey. Y luego me ganan. Porque es normal que me ganen cuando esa gente se dedica a puro PvP. Y... Empezan de hocicones, pues. ¿Es la meta? Con otro streamer me da un poquito de hueva por ese aspecto, pues. Me sube mucho el ego, me explico. Vale, 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 vale. No lo puedo dar, no lo puedo dar, no lo puedo dar, no lo puedo dar. Aguanta, hermano, aguanta, hermano, aguanta, hermano. Vale, vamos a curar. A la bestia, güey. Mi casco intacto. Bueno, casi intacto y... ¿Me bajó el 350 la rata, güey? ¿Le habrá salido un jay... Si le hubiera salido un jayatazo me hubiera volado mi chaleco. ¿Qué pasa, mi Ricky? ¿Quieres lootear o qué? ¿Quieres lootear o qué? Ya la tienes adentro, brother. Ya estoy haciendo gárgaras con ella. Vale. Primera sangre. Vale, vale, respirado. Ahí entro, ahí entro, ahí entro, respirado. Ahí entro, ahí entro, ahí entro, ahí entro, ahí entro. Ahí entro, ahí entro, ahí entro. Hombre, es que, brother, de aquí a que me salga de acá, güey, que te digo, tarda un huevo en salirme, ve. Tarda cinco años en salirme, en sacarme de la sala. Vale, vale, vale. Tenemos una sala, gente. ¿De quién chingo esta sala? De ILR Luffy. A ver, gente, vamos a jugar una sala, pero donde entrenos de mi chat. Para hacerme extreme sniping, gente. Permaban, de una vez les aviso. A ver, es a 500 de vida con munición infinita. ¿Cómo? Mira, no se ha llenado, trueno. Déjame cambiar de habilidades, güey. Trueno, todavía no se acaba, todavía no se acaba. Aguanta, aguanta, trueno. Invítame, trueno, invítame, 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 cara de nuevo, invítame. ¡Trueno, invítame! Pira, 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 pira. Pira, 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 pira. Espérense, espérense, ya no me invitan, espérense. Me toca, mira, me toca, mira, me toca. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Sala Franco, tirador! ¡Sala Franco! ¡Ale, qué habilidades, güey! ¡Qué pendiente! Yo, yo, yo acá... Acá había mal habilidades, no me había fijado. Estoy bien baboso. A ver, espérenme, 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 chat, espérenme, porque ahí aquí... Hay contenido serio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 No va a empezar ahora, ¿eh? ¿Cómo que no va a empezar ahora, güey? ¿Cómo que no va a empezar ahora? ¿Quién es y qué están regalando, güey? Son diamantes. ¿Cuántos diamantes? ¿Cuántos? Cash, cash. What cash? ¿De dónde es? ¿Pero de dónde es retirado? Malafemius. ¿De dónde es, güey? El perro este. ¿Por qué no invitas a Brad Pitt, güey? No sé, güey. Pues que últimamente han enojado conmigo, güey. ¿100 diamantes? No mames. Por 100 diamantes no me hagas entrar a esta sala, güey. Va a tardar un... Te mamaste, retirado. Te hiper mega mamaste, güey. Pero va. Te mega mamaste, güey. Está bien, está bien. Está bien porque quiero jugar sala, güey. Pero te mamaste con 100 diamantes, la neta, güey. Te mamaste, bro. Pero obviamente el panita si no tiene viewer, pues obviamente no va a poder regalar chingo mil diamantes. Es obvio, güey. Pero te mamaste, brother. Ahora, ¿de dónde es, güey? ¿Dónde transmite? ¿Dónde transmite? ¿Dónde transmite? ¿O cómo se llama? ¿O cómo se llama el panita, güey? ¿Te imaginas que lo están viendo 10 personas y de repente pasa a 48 en la sala? Así que pedo, ¿dónde llegaron estos güeyes? No entro ninguno en el CLK. A mí me sirven esos 110 diamantes, güey. Dice, está regalando... ¿Cómo, Juan? Está regalando... 20 comidas de gato a la bestia, güey. Te quiso decir hambreado el retirado con esa sala. Sí soy. Ya se llenó tu chingadera, güey. Y donde el perro no la mande de una, chat. Va a haber pedo, eh. Donde el panita este salga con su jalada de hasta las 2.000 reacciones. Me vas a enojar. La pre-splay está haciendo sala. A ver si me dijiste ahorita y no está haciendo animales, güey. A ver, te voy tan rico los pistachos, güey. La neta, gente, yo no sé qué tanto engordan los pistachos. Pero no, güey. Si ya estuvieran pelados. Aquí me empaso de pepino con los pistachitos, güey. Yo creo que es lo más rico que hay, güey. No, no, y como ahora tienes que estarlos abriendo. 8 bajas más bulla. No mames, ¿en serio? Se pasó de riata a ese huella, güey. No quiere dar premios, eh. No quiere dar premios el perro. Está regalando 100 unidades para la tienda de Vigo. El cual puedes cambiar por un cambio de nombre. Ah, vale, vale, vale. Si ve que le cambio el nombre de la cuenta, a ver, le pongo... No sé, mía te amo. Soy de mía, así lo voy a poner. Gente, esta madre ya se llenó y no está haciendo sala. A ver, dijeron que la Prisplay. Vamos a ver a la Prisplay. A ver si es cierto, güey. Quiere hacer mínimo 4 salas con esos mismos 100 diamantes. Se mamó, güey. Si es en serio, se mamó. Pero yo no sé si sea en serio. A ver. A ver a la Prisplay. Este güey, hijo de tu ching, güey. La Prisplay está haciendo sala. Está haciendo salas de PvP, güey. ¿Cuándo voy a ganarle a los Sims, güey? Nunca. Juega clasificatorias RB. Ahorita vamos a seguir jugando. Nada más quiero ver este PvP, ¿vale? Y lo va a ver, güey. Seus de Pris versus... Está guapa la morra, pero por la voz. Siento que es bien mamona, güey. Igual le me equivoco, ¿verdad? Pero... Gente, este güey... Ya se mamó, güey. Este güey... Ya se pasó de chorizo, gente. ¿De dónde es ese güey? Lleva ya cuatro años con esa sala, güey. No la han mandado. Lily, guarda. ¿Qué tienes? Mi outfit parada. Eh... Si te mira... Eh... El heroico... Va a tener que tocarnos dos heroicos al menos. Porque luego nos tocan puros horas maestros. Gracias, Mar... Pero no diga Alesio verdades, porque... Pero no diga Alesio verdades, porque... Porque... Pero... Nosotros reventamos... Sí, güey. Está rompiendo todo el pecho, lo güey. Ya mandó la sala... Si la mandó, no mames. Yo pensé que me iba a tener que tres días esperando, güey. Agua, gracias. El vato cuando salen todos de su sala, güey. Ya lo inició, güey. Ay, güey. Tanto pedo para una sala pedorra que voy a ganar, güey. Tanto pedo para una sala pedorra, güey. Gente, empiezo a ver sus jaladas de streaming nighting o los baneo, eh. No les aviso. De una vez les aviso, chato. Seis bajas... Pero ¿cómo que seis bajas exactas? ¿No puedo hacer más? Mames, güey. En serio, eso nomás sí, güey. Battle Royale. El estilo de la batalla. No puedes... No me llegó la colaboración, güey. No puedes hacer más de seis ni menos de seis. Gente, pásenme la página de ese güey. Le voy a ir a donar dinero, güey. Se mamó, güey. Si es en serio eso, chato. Se mamó, güey. La neta, el panita... Está viviendo ahorita en Ecatepec, yo creo, chato. Ha de ser del DF, ese tepito, güey. Una cosa así bien triste, güey. Pásenme su canal para ir a donarle un poquito de dinero, güey. Se pasó de riacho. Aquí le cayó colaborador de regalo, Carlos Solrack. Muchas gracias por ese colaborador de regalo, hermano. Besos en el chicloso, hermano. Muchas, muchas gracias. Gente, una pregunta. Ahorita viene una chica que se llamaba Joana. La Joana streamer no tiene Joana, ¿verdad? Entonces estoy confundiendo todo. Es mujer, güey. Ah, es mujer. Pues le donamos, güey. Le donamos. Esa mamá, güey. A seis bajas nomás. De seis menos de nada me llevo a empezar a dar el piso todos a la bestia, chato. A mí no me pueden evitar ser insano, gente. A mí no me pueden negar ser insani, güey. Y le hacen pinada al malafama. Inche malafama, manco, güey. Tres horas para que empiece la sala y eres la primera kill, güey. No, hombre. Se llama la fama, chato. Es que yo no sé, yo no... Mira, yo no sé por qué eres amigo de ese, güey. En serio. Muy malo, güey. Muy malo, güey. Muy malo, bro. Eche malafama pendiente, chato. ¿Sí o no? Eche malafama pendiente. Está chini, chini en el chat, güey. Mundo solo, mundo solo, mundo. Y le dan piso primera sangre, güey. Bueno, hombre, para eso cierra los hicos, mejor. Ya me comí. Eche malafama manco, güey. Eche malafama manco, güey. No vas detrás de la sala del malahacker, güey. Hombre. ¡Ay! El Jafet se cree insano, güey. ¡Mames, Jafet! No estás viendo mi pinche skin. No sabes que soy yo, cabrón. ¡Mambe, Jafet de a perro, güey! ¿Qué comieron? A mí me gustaría comerte a ti, bebé. Pero no te dejas, marifera. ¿Cómo lo hacemos? Nomás vino a traer la sala del malafama. ¡Al chile, malafama! Aprovecha estos 15 minutos y busca a nosotros la sala, güey. Al chile, por aquí ni un brillo, pelado. Pobre del Jafet, güey. Nomás le reventaron el hocico, güey. ¡Qué triste ser él, amigo! ¡Ojo, ojo! Que ya empezaron cagando paredes. Y la de Cristian, que acabo de humillar en el PvP. También se metió a la sala y también ya lo humillaron otra vez. Sepanita, brother. Trae ganas de que lo humillen en todos lados, crack. ¿Cómo así? ¡Espérate, güey! ¡Chile, Jafet! ¡Malo, güey! ¿Para que me rucheas, mamón? No te hubiera pasado nada si no me hubiera ruchado. Mira, mira, mira. Vean esto, gente. Vean esto, 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 vean esto. ¿Se avienta? ¿Se avienta o qué? ¿Se avienta o qué? ¿Se avienta o qué? ¿Se viene el tiro en el hocico o qué? ¿Se viene el tiro en el hocico o qué? ¿Se viene el tiro en el hocico o qué? No le juegues, a ver quién la tiene más grande, amigo, porque vas a perder, crack. No le apuestes, a ver quién la tiene más grande porque vas a perder, chiquitín. Vámonos de aquí, chico. Ese, güey, cree que sabe más que yo. Se va a quedar queriendo, gente. Vale, 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 gente. Ok, la zona creo que es zona normal, ¿eh, chat? Creo que es zona normal. Pedí 320, no contó por eso yo había ruchado. Sí, 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 320 con doble car, güey. Sí, 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 claro, amigo. Sí, y yo vuelo, brother, y yo vuelo, güey. Pendiente, güey, con doble car, güey. El Pac-Man se comió el cuello del Ezio, güey, qué rico, güey. Yo sí tengo cuello, manguera, nomás que, pues, obviamente, si la cámara está de arriba hacia abajo, güey, pues, no se ve, güey. Pero. Hey, ando al 100, every day, bien, bien high, every night, soy adicto a la seducción. Me gustaba venir mi socio, y a las morras, las... ¿Qué le sigue? ¿Dónde está la rata esa, güey? No quiero, no quiero, no quiero apresurarme, chat, pero esa rata, güey, que me encontré ahí, ayer en Chipiak. Estoy seguro que es un seguidor, güey, estoy segurísimo. Esa skin se me hace muy conocida, gente, muy conocida. ¡Saluda, güey! ¡Saluda, güey! Asesinato doble. ¿Y ese güey qué? ¿Y ese güey qué, chat? Hasta pensé que era la mía, güey. Hasta yo dije, no, hombre, es la mía, chat. No hizo ni mal. Lo siento, mía, te confundí con un manco. Me dio piso el trueno, güey. Este trueno también está re bot, güey. Dime dónde está, yo tomélo en tina, güey. Nomás dime dónde está, yo tomélo en chorizo, amigo. No necesito más. Gente, pero no me regalen las bajas, güey. No las necesito, perros. Ojo, 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 ojo. Nos llevamos esto. Vale, creo que este chalequito... Igual creo que el chaleco ni funciona, ¿no? El chaleco al 3 y por 4, la misma basura. ¡Vame, güey! Fui toque de la mía, güey. Ese ya no se torneó el de comunidades. Le checo a ver si te organizo uno. No hemos hecho uno, güey. Ya no he hecho yo, bro. Pero hace falta, eh. Hace falta uno. ¿De qué hace falta? Hace falta, güey. Gente, me sigo preguntando si es en serio esa mamada que me quedaron de que... De las bajas. O sea, me sigo preguntando si es en serio esa jalada de que tengo que hacer 6 y no más. ¡Ora, ora, 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 ora! Tu primito después de ver a Donato, güey. Tu primito después de ver a Donato, güey. ¿Cree que me puede dar piso? ¿Qué te crees, güey? No, vamos a ir avanzando, gente. Hoy tengo que decirte, mamá. Te quiero más que a nada. Y cuando estoy a tu lado... Nunca te cuento. Hombre, amigo, ya la traes en la mera garganta, brother. Ya topó, güey. Ya te topó en la mera garganta, amigo. Si supieras dónde la traes atorada, güey. Oye, rata. Oye, rata. Todos podemos jugar a esa basura, güey. Mira, ese chat. Ese, güey, es el que estaba ahorita allá en chipear, güey. Ese, es la misma ropa. No me gusta nada, no me gusta nada traer esta skin, gente. Nada. No me gusta para nada traer la Oz, gente. Para nada. Vale. Me puede haber dado piso con la Oz a ese güey de la derecha, chat, pero... Uy, man. Uy, man. La tienes. Adiós, eliminado. Vale, parece que vamos a tener un PDP en condiciones. Ush, ush. No, 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 no. Güey, qué asco, gente. No, me va a enchorizar. No, me ha enchorizado la zona, güey. No, 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 no. Ay, qué asco, manu. F de foca, gente. F de foca, me querrá dar un PDP con ese güey en condiciones. Ese me empinaron, güey. Dale, dale, dale. Me hacen emotes cuando son las distancias pueden Hoy tengo que decirte como Pa eso Que dice el wey Yo me hice mis bajitas bro Andele wey Andele wey Edwin got Edwin got ¿Será que gana el pana? A ver gente nos esperamos a ver si hacen las 6 bajas Para ver si repite la sala o que Nos esperamos a ver si acaban este pedo A ver si no hace 6 bajas se va a repetir dice Me voy a quedar a ver si se repite Si de pura caca Si de pura caca que re Buena 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 Ah, es que es del PC, gente. El 2K mientras yo hubiera ganado la sala. ¡Eh, Carlos Zollrack! Muchas gracias por ese otro suscríbete al regalo, güey. Muchas gracias, muchas gracias. Y Rojas, creo que le cayó a Rojas Alonso. Muchas gracias por el colaborador, bro. A ver, dijeron que 6 bajas. ¿Cómo ven? ¿Creen que la puede hacer o no? Ese trueno muy malo, güey. Ese trueno muy malo, chat. ¡Hombre! ¡Pa' eso, trueno! ¡Pa' eso! ¡Qué vergüenza, güey! Vale, a ver, tiene que hacer una y una nomás, ¿no? Es que lo malo es que como no hay skiller, güey, puedes quedarte a campear, güey. Como no hay skiller, te puedes quedar a encerrarte. Tampoco no supe si valía la OZ, güey. Por eso la OZ no la quise usar. Porque no sé si vale. Mucha suerte, güey. Por más que le pegan, no le quitan el chaleco, chat, güey. Chaleco entero, güey. Se tragó 4 tiros seguidos y chaleco entero. Pues va a ganar con las 6 bajas. Retirado. Si te eliminas, güey, reinicias la sala, ¿eh? Yo nomás digo. Si te eliminas al chorizo, reinicias la sala. Porque yo creo que te la va a meter en un PDP, güey. Muchas gracias, Carlos. Carlos Zorra, muchas gracias por las 90 estrellas, güey. Gracias en la cola. Carlos anda muy humilde hoy, ¿eh? Andas muy humilde hoy, Carlos Zorra. Muchas, muchas, muchas gracias. Se hubiera eliminado para reiniciar la sala. Creo que no le va a ganar, ¿eh? Yo honestamente dudo que le vaya a ganar el PDP. No le iba a ganar el PDP, pero ándale. Pensé que eras tú retirado. Pensé que ese bien quedaba eras tú. Eh, gente. ¿Vas a seguir haciendo salas? ¿O ya se acabó? ¿Vas a seguir haciendo? Y se traba otra vez la cuenta Zorra. Esta gente, ¿en serio, güey? ¿Por qué se traba, mano? ¿Por qué se traba? Vale. Le robé la tarjeta a mi mamá, güey. A ver si así me das colaborador, güey. Oye, chat. ¿Ya se fue la Marifer de aquí? ¿Ya se fue la Maripechos? ¿O todo sigue ahí en el chat? Eh, Mala Fama, ¿va a ser otra sala o ya no? ¿Va a ser otra sala o ya no, Mala Fama? ¿Cómo ves? ¿Cómo, cómo, cómo está ese pedo, chat? Ay, ya no, ya no va a ser salas. Ah, bueno, salchorizo, pues. Ya no va a ser la mariferia. ¿Qué maneja tan Randy de regalar ahí esa sala al chile, güey? Ahí se ve, güey. Ahí se ve cómo, cómo la morita tiene ese puro seguidor pendiente. Que no sé cómo funciona una sala, güey. La regla de oro, güey. Es una sala, te eliminas al chorizo si sabes que no le vas a ganar al otro, güey. Dices, no voy a ganar, mejor me elimino y no pasa nada. O sea, no, pero cágalas, cágalas. A mí no me deja regalar su ups. Mía, ¿ya no hay otra salita de casualidad? ¿Ya no hay otra salita o no? Vámonos al Tefores. Al Tefores le voy a dar un poco más tarde, bro. Todavía de momento no. A ver, espéreme. Geraldi Guillén donó 10 billetes verdes. Ya renové mi collab. Dale, 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 güey, dale. ¡A la bestia mano! Ya renové mi colaboración, Geraldi. Geraldi, a mí no me salió. A mí no me sale la colaboración, Geraldi. Pero así sí, muchas, 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 muchas gracias. Gente, ¿por qué bajaron mucho tus viewers, es yo? Pues... A todos, güey. No nada más a mí. Los únicos que ahorita siguen teniendo buenos viewers, entre muchas comillas, sería el Pac-Man, que tiene buenos picos. Pero acaba su stream con mil personas. Y poco más, ¿eh? Los demás han estado muy bajones hoy, bro. ¡Eh! A la ver, Carlos Solrack anda bien pinche humilde, Solrack. Muchas gracias por las otras cinco subs que regalaste, güey. Pero le cayó una leather, güey. Qué mal pedo por ti, güey. Qué mal pedo, güey. Le cayó una leather, güey. Guácala, güey. Pero muchas, muchas gracias por las cinco subs, güey. Muchas, muchas gracias, Solrack. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias ahí, Paz. Gracias. Gente, el Monroy anda haciendo sala chat. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, ¿qué dices? Se está gastando el saldo de su mamá, güey No, el chile le está llevando un huevo, la neta, güey Está en muchas, muchas, muchas Ah, y este güey quiere que me lo empine En un pvp, chat Espérate, espérate, no la empieces todavía, porque tengo esquelón Eh, vamos a ver Vamos a la lock Vale, ahí ya si la quieres mandar Gente, este güey está aferrado A que me lo empine en un pvp, chat ¿Cree que me puede ganar, gente? ¿Cree que me puede ganar, Matías? En un pvp, güey Ay, Diosito santo, amigo Ay, Dios mío, amigo Gente, déjenme humillo a este manco, ¿vale? Este manco es mi hermano, chat Es mi hermano, pero está bien manco a la bestia, güey Fíjense cómo me lo humillo en un pvp a la bestia, gente Eh, pilas ahí, pilas ahí Geraldine, ya bien colaborado, Geraldine Muchas, muchas, muchas Muchas gracias, en serio A ver, cara de nalga, ven pa' acá Oh ¡Noooo! ¡Noooo! Me metí en motiza la rata Me metí en motiza Hace una sala de crear tu mapa Y no se va a hacer bien la sala Hijo de tu rechín Ah no, si, si, son gratis Vale, son gratis Te la voy a pasar Ok, tenemos el alok gente Se me olvida que tengo alok Uy, chastuas Vuelvo a ser colaborador de New ¿Puedo volver a comprar? Vale, si, si puedo comprar las dos Vale, 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 vale gente ¿Es de PC tu hermano? Sí, sí, sí Es, es de pesado Uy, la rata Uy, 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 que le salió el rojito Le salió un rojito No, 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 no Ok, no, no, no No, amigo No, amigo Yo soy este colaborador, galera Eh, eh Anuel Martínez Muchas muchas gracias por el colaborador Thank you Se está, se está acelerando el panita, de hecho Vale Ojo, ojo morojo Ojo morojo No entiendo como la gente paga sus suscripciones Yo ni en pedo gasto mi dinero en estos mousers Esta mañana me decía ese Matías es manco Es manco wey Es manco wey Entonces le hago la remontada, le voy a hacer la del 7-5 Yo pensé que iba a querer algo ¡Primera sangre! No, atravesé Todavía no la hace Pero, ¿qué Gerardo? ¿La morrita va a ser otra sala o ya no? Es que si me salgo de esta sala, chat ¿Me quitan unidades o no? Eso sí no sé Si me salgo de esta sala ¿Me quitan las unidades, gente? Vale, o más o sea la tarjeta de mi morra La que estaba enlazada, ya me la hizo de pedo Vale, la plataforma morada Pero si me salgo de aquí A ver, gente Hay salas de estas infinitas, ¿no? Es otra Si no me quitan unidades No me quitan unidades Eh, qué asco Cuánta vida trae ¿Cuánta vida traía, chat, la bestia, mano, eh? Eh, mi prima está chique, chique Si es tu hermana Claro que es que deje de estar Sí, sí, sí Este güey es mi hermanito Es mi manete ¡Listo! ¿Qué? Siente me trae la mano a tu hermano Para que también sea tu pausa Dile al ángel veo que te enseñe, güey También juega en PC Sí, él también juega en PC Pero la neta Mi hermanito se regala mucho, güey O sea, yo porque no tengo sensibilidad, güey Pero la neta La gente que juega a PvP Que te hace un chiste en si bien acá, güey No, mames Me lo trae de agua, güey Y no sacó No sacó la escopeta Qué asco, no le di Güey, eso es que me atraviesa Me va a venir pegando Me va a venir pegando otra vez Así como no No, ahorita que me atravesó, güey No sacó la escopeta Libre Son home No . No 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 Primera sangre Rata Rata Espero que esta mañana también termine la prepa No como vos ¿Para qué terminar la prepa, bro? Si gano millones Le vamos a aplicar la ley del casi, gente La ley del casi, la ley del mero mero Del mero mero saber qué hacer, bro Se defiende la ratita, de hecho Se defiende el ratón con queso Diga, a ver si le logro daros de acá, bro Vale No, que asco, wey Será que el más fácil, de hecho Primera sangre Será kill fácil, eh Esa kill era facilísima, bro Ay, Gerardo Torres Vámonos Vamos a ganar un empate con esa rata, chat Porque Porque quiero entrar a esta sala Era 17 Me hiciste salirme de la sala, cara de nalga Me hiciste salirme de la sala, wey Carnal ¿Cómo vas a confundir el, wey, de un mexicano Con el Con un Ay, hijo de tu ching, Gerardo ¿Estás viendo el color de tez, wey? Si es que es peruano, brother Y me dices que me meta Matías, invítame de nuevo, wey Invítame de nuevo Te voy a volver a millar a la bestia, wey Bueno, lo bueno que me salí Porque era un pepe Lo baneo, no, no lo baneo Matías, invítame de nuevo, wey Acá voy Dicen que hay salas infinitas de esas, ¿no, chat? Es 24 horas de salas infinitas o no Ay, wey Por eso me salí, wey Porque ese Ay, hijo de tu ching No, 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 amigo No, amigo Caso bárbaro Peligroso el caso con ese panda Te dio miedo, wey Íbamos 4-4 Ya, 3-3 Matías, invítame a la sala, wey Estaba en Crea tu mapa, manguera Sí, pero necesito que él me invite, wey Él hizo la sala Necesito que le salga y me invite Necesito que le salga y me invite Apenas que me lo estaba humillando, chat Apenas que me lo estaba humillando, gente Es que les dije Me va a ver bien humilde Dejando que saque un par de rondas Para que se emocione Y le damos el comeback El comeback, bro Mía, te mencioné en un comentario ¿En qué me mencionaste? Ay, ya me empezaron a arder los ojitos, gente Ya me empezaron a arder los ojos Bueno, este, brother, también parece que es No sé, wey Habla Taraumis Porque Ahí está, wey Ahí está A ver, ahí está Mándala, mándala, rata Mándala, rata Ñambre, ñambre Sí, 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 güey Mándala 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 de guan Mándala de guan Oh, sí, la mandó Ay, pues bueno, gente Eso, digamos que la primera no contó Yo no te mencioné Me salió mía Me salió que me mencionaste en algo Ahí sale Mía, te mencionó Matías, la primera Saca, saca la escopeta Matías, saca la escopeta de guan Para continuar como estábamos Vale Para continuar ¿Dónde estábamos? No te había escopeta No, no te había escopeta No Gente, ¿vieron eso? Primera sangre Es bien malo, wey Es bien malo, wey Es bien malo Que es malísimo 7-0, chate 7-0 a la bestia, gente 7-0 No voy a dejar sacarme Ni una ronda Se salvó porque no le contó el daño, eh, gente Y el perrito, wey Llámalo Mi perro Está fuera Está fuera, bro Es tu carnal, dices Si le gano, no lo conozco Si me gana, voy a decir Voy a decir Ah, mi carnalillo Pero si no me gana No lo toco, la neta Si se manco, no No sé quién es Reportenle el nombre, crack ¿Qué pasó, mi correrín? Ay, me sacó El semejicha No, güey, qué mentira, gente Ay, chate Ya me lo había sentado, wey Ya me lo había sentado a la bestia Ya me lo había sentado, gente Tiene una suerte Que te cagas ¿Qué? ¿Vas a querer con SMG? Vale Quiero creer que también va a querer con SMG Así que vamos a llevarnos esto No, no te creas Me voy a llevar un copeto Para no llevar SMG No, ya no me pasen contraseña Ya, cállense con las alas, wey Chico Ahorita buscamos una ahorita Ahorita me acabo esto Ahorita me acabo esto, chico Hombre, gente Es que lo malo de mi hermano Mucho APC, wey Pero poco internet, wey No mames Se le buggean todos los pinche tiros Güey, qué perro asco, wey Se me está Me estoy buggeando todo, chato Vamos acá Vamos acá el arma Primera sangre Ni hombre ¿De qué regreso de Estados Unidos? Diga a tu mamá que le compre un buen internet La neta, gente La neta Le vas a decir, wey Comparte un buen internet, papi Porque el chile Ni un frío, crack Mucha insanidad Mucha insanidad Te está humillando un niño de 11 años No me está humillando, mía Me perdonas Pero no vamos 7-0 ni 6-0 Yo voy ganando Te queda bastante eso Que el que te va a hacer Es que, wey No se pone en la pared, wey No lo detecta Ahorita lo estaba detectando bien No se pone en la pared, 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 no se pone en la A ver, a ver, a ver Algo me dice Que mi hermano juega con un huevo De sensibilidad Porque Porque si se fijan que me está encerrando Mucho con las paredes, se fijan que me encierra mucho Yo pongo mi pared Y siempre su pared queda detrás de mi Como que el wey tiene tanta sensibilidad Que yo que la quiere poner agachado Pero la pone, nos han grabado el juego Aplicarle el 7-3 El 7-3 casi No, que asco No salió la pared A ver, si se fijan, si se fijan que La pone la pared hasta atrás Sin darse cuenta Que asco, wey Que asco Nooo Nooo Nah, que asco Que asco gente Nooo Está quieto Y no le logro sentar el tiro Puro perdigón Puro perdigón Ah Gente, no me había fijado Que a este wey Le puso las habilidades infinitas No me había fijado Que le había puesto la habilidad infinita Este wey corre, corre O sea, no lo alcanzo Y nadie me dice Y nadie me dijo Tampoco me había dicho Eh, wey Puso las habilidades infinitas, bro Vamos a sacar el SMG Vamos a sacar el SMG Esa rata quiere SMG Sacamos SMG Los rojos andan de vacaciones Andan muy hocicones Aquí, chate Se lo pongo O qué Ganenle, ganenle a la vez Ganenle el PP, wey Acá la le hacemos tenido de 11 años Que atracigo, mía, eh Búscale, búscale, mía Búscale Claro, este es mi chaleco Búscale, mía, mía Búscale, mía Ay, mía Ay, mía Vale Vale Primera sangre No me duras Malísimo Es que es malísimo, gente Es que es malísimo La abuelita y yo pegaba Ay Ay, se me bajó la presión Espérame, mis niños Se me bajó la presión Güey, no voy a olvidar eso No voy a olvidar eso Esa mamada Se me subió Se me bajó la presión Se pasó de riata Güey, chile Esos sí son Clickbaits y no mamadas Llevalo con selico Te asustaste, güey No mames Te asustaste, güey Primera sangre No me duras, mijo No me duras Aprende, Matías A mí Tú A mí Ven a slap Ándame, Ricky Es que ese güey, chat Ese güey Le gana Le gana Puro manco, chat Y dice No, ya le he podido Ganar, es que Gárate los cinco, mijo Gárate los cinco Ay Se dio muy increíble, es yo Donenme para la insulina De doña Barbón Pendientenme asustos ¿En qué pensé juega tu hermano, es yo? Una que le regaló mi mamá en Navidad Pero así vale Es armada Es armadona Bueno, creo que esa Esa no fue O sea La encuentras en Amazon Así No sé armada como pieza por pieza Como la mía, güey ¿Qué pasa conejo, Blas? ¿Quieres correr? No No le contaron A la vez Que te vieron esa rojiza Que le pegué Y no le contaron Se mamó Se mamó Se mamó, amigo Primera sangre Me la vine aquí Vanga ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? ¿Le aplico la ley del casi o qué? ¿Le aplico la ley del casi, chat? ¿Dejamos que me saquen las ronditas Porque soy una persona humilde y bacana ¿O qué, gente? No, hombre, chat Este panita Ni un merillo pelado Ni un merillo pelado ¿Cuánto cuesta la PC de tu hermano en dólares? Como 450 dólares Como 9000 pesos Más o menos le costó Lo único malo es que la de él No tiene tarjeta gráfica Se emociona ganándole a su hermano menor No, no me emociono Bueno, más que está ching y ching Que según él me gana Y que según él no sé qué Que pepe, pepe Con SMG Ese güey la sacó primero, güey, ¿o no? ¡Primera sangre! ¡Ah, güey! ¿Vieron eso, gente? La pared estaba en medio Y van a hacerme con toda el daño ¿Qué es eso? A ver, déjame Me llevo la doble escopeta Para ya no sacar la SMG Porque me equivoqué Ahorita cuando la quise sacar A ver, vale Dale piso a su anfonzón sin pedo A ver, me dijo un seguidor Me dijo 7-3 He sido 7-3 A la más en dólares Que no todos somos mexicanos, güey Pues les dije 450 dólares, güey A ver, es que yo les digo Lo de la abuelita y ello, güey Gracias, güey, gracias Gracias por compartir Verdad por compartir Ese curioso momento, amigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No ha salido la bala! ¡Me tengo que encerrar! Me tengo que encerrar, gente Porque Si se ve que me atraviesa Pero choca con mi pared Está bien raro, güey ¡Uy, amigo! ¡Te llamabas! ¡Te llamabas! ¡No, güey! ¡No le cuentan los tiros a esta rata, gente! ¡No le cuentan! ¡Torctor García! ¡¿Qué está pasando, mi riqui?! ¡No, gente! En serio Este pana Tiene suerte Pero Pero No mames Estas alas Estas alas Así, la verdad Están buenas, eh Así que Que le puedes poner la munición Y en fin Y todo ese pedo Pero Las habilidades también Pero Creo que ya no trae caso Primera sangre No, mames Gente, eh Comillando a mi hermano Es adoptado Le gano a este manco Y resulta ser mi hermano Me desheredan Mi mamá me corre de la casa Por ganarle a este manco Que resulta ser mi hermano La bestia Si me gana mi hermano Le enseño el certificado de adopción Termina mal Yo no me hace Yo no me hace Que la neta No trae level No trae level ese No trae nada de level, bro Ay No lo puedo creer Güey, que mentira No lo puedo creer Gente, ya se me regaló Mucho, güey Y no le puedo dar El, el, el Trae spas Gente, alguien Alguien sabe Primera sangre Que onda hijo Oye ma Estás en la casa Si Ya quita de la computadora Matías Está bien rata Está viniendo aquí a mi directo Y está bien manco ¿Es en serio? Si Dile que Deje de llorar Que está muy manco Que digo yo Está cerrando su cuarto Dile Háblale, háblale, háblale Háblale, háblale, háblale Matías Que estás manco Que ya no estás en eso Ya me voy ma Gracias Bye Bye Y es de pepe Mi amante Dice Manco Mía, sácale clip a eso Mía, sácale clip a eso No mames Gente, busquenme una sala Por favor Me metí las semillas A los hijos Están todas Todas Saladotas Me metí muchas Ay Mía, sácale clip a eso Por favor Bien bonito Habla tu mamá Matías La neta Estás bien manco La neta, bro Muy hocicón Es decir, cada vez que voy a la casa Cada vez que voy con mi mamá Me dice No No, güey Me corriste Me corriste Cállate el hocico Ni un brillo pelado Ni un brillo pelado A ver, espéreme, chat A ver A ver, a ver, espéreme Ya te dije, güey Ya te dije que apostáramos, güey No quieres Dije, tres meses, güey Tres meses Nomás no te veía sudando, güey Te veía sudando y corriendo Cállate los cinco, güey Las primeras me ganaste Porque no sabía Que había el hoc infinito, güey Por eso me empezaste a ganar Pero nomás vi que había el hoc infinito Y lo peor es que me quiso sacar SMG a mí Pura Puro millada, creo ¿Tienes más hermanos? Tengo un hermano mayor Que se llama Gael Ay, no, 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 no La jefa solo puede crear Uno con level No, muy rank Muy rank Muy rank Muy rank Mira, vamos a invitar a la rata Matías No te tengo, güey ¿Te desconectaste o qué, Matías? Mira, voy a aventar un dúo contra ese cuadra Con esa ratita Matías, métete, métete, métete Vamos a aventarnos un ¿Cómo se llama? Un escuadra contra dúo, chat Nada más que A ver, Matías, métete 54, 94, 7, 5, 8 Fíjense nomás, fíjense nomás Cómo en Barrio Royale también está bien manco, chat Da igual lo que juegue Está manco Déjenme nomás cambio Ah, espérense, espérense, espérense Da cambio de habilidades en cortinas En cortinas, bro Dime the kick something Dime the kick something Vale Matías, ahí está el código 55, 0, 0, 6, 5, 8 Métete de one Métete de one, bro Ya no hay salas Creo que ya no, eh No, es Estados Unidos No, es Estados Unidos Ah, mira, gente Los puedes silenciar A ver, espérense Deja que se meta ese manco Deja que se meta ese manco Se ve que me quiere aventar un dúo Me quiere aventar un dúo Bueno, yo lo quería invitar, chat Pero ese güey tarda mucho en entrar, eh Vale, le damos un par de segundos Ah, sí, directos No, no, no No, mi mamá le pega a puta foto Muchos matías, dice Bueno, va, supongo que mi hermanito ya se fue Ya se fue al cheliz Mamá, este brother Lo iba a invitar, eh, gente Pero no, no se quiso Eh, gente ¿Hay otra sala o no hay sala, chat? Aprovechando que ya estamos en la recta final del stream ¿Hay salas o no hay salas, gente? ¿Cómo ven? Está llorando No lo dudo, bro ¿Hay salas o no hay salas, gente? Acéptame, pepe Retirado Estás muy manco, güey Estás muy manco, bro Gente, sáquense una salita, chat Sáquense una salita Es que lo está regañando tu mamá, güey No lo dudo, no lo dudo, velo Checa las solicitudes Pero aquí está la cuenta de leather, güey Aquí está la cuenta de leather, mira, aquí no está Eh, gente Necesitamos una salita, pues Busquense una sala, chat Haga del paro, gente Vamos a una salita Manco Estás muy rank, Matías Estás muy rank Ni dos rondas le puedes sacar Ni dos Te saqué más Te saqué más, ¿cómo no? Va, tres rondas, pues no hagas ala, güey Sigue practicando Sigue practicando Con las del mundo Sigue practicando Con las del mundo Te sacaba Te sacaba apenas los 50 Ya te voy a ir corriendo Patitas, ¿pa' qué las quiero, no? Yo nomás vi que perdiste, bro 8-3 por manco 8-3 por manco, güey Si quieres te pongo unos del mundo, güey Arre Pon una, pon una Pero no ponga clasificatoria Porque no va a emparejar Pon clásico Pero pone escuadra contra duos Quita el emparejamiento Ah, pero eso no es Mira, tú pendiente Ya no sabe ni meterse Es oro 3 Se va a quedar lo manco que es Manquísimo Dale, dale esto, dale esto Ah, déjeme nomás lo carré en corto, gente Su voz me recuerda al Gerson Está igualito Ni un brillo, pelado Ah, becha Lo bueno es que tiene esas horas infinitas Así es lo que practica O está muy bot Yo pensé que estaba más grande El morro Eso parece mi primito Le doy el mando Y desconecto Jejeje Está pendiente Está pendiente la bestia Ando brillísimo Sí, 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 sí Calla rata Comillé Comillé rata No, me dore 8-3 bot Mejor 8-3 bot Uy, pero yo estaba pegando una rojita Ajá Sí, sí, sí Se vio Se vio En las 3 rondas que me sacaste Se vio Ahí Para el royal El estilo de la batalla Dale, dale a la zona azul Dale a la zona azul Dale De una vez te he visto Si te dan piso No te vas arribita Te vas espectando Por manco Te vas avisando Te dan piso Ahí te quedas espectando Por favor Si pierde pepe Me ama Le quita la piso ¿Cómo quieres el título para el video, Matías? ¿Ponle...? ¿Qué puede ser? Lo hice trans con esta rojita A ver, ya te reconecto, güey Esto te reembolso y cohetuchín Dale una escuadra para acá Sí Dos Cae dos escuadras, eh Que son dos escuadras Son dos escuadras Son dos escuadras No Son dos escuadras, güey Dos escuadras ¿Sabes lo que son escuadras? Cuatro Sí, espérate Espérate Sería una Se están enfrentando ahí al fondo Sí, la mayor está Sería dos Deja que hay una buena arma Sí, aquí se llama Asesinato triple Estoy haciendo todo, eh, mijo A ver a qué hora se salgo Sí, ahí siento Ya me bajé a cinco Te denota Te denota, bot Pero Ruchea, ¿por qué tienes miedo? No tengo arma buena Yo tengo una de plasma Yo tengo una de plasma Ahí va, ahí va Atrás tuyo Baja de una, baja de una Está enfrente Está enfrente Una roja, una roja Ahí va Deja me arreglar Ay, está arriba Ay, a la bestia Vea, aquí piso a una Pero la otra está vivo arriba Todavía Bueno Se me ha ido la muqueta Tiene menos manos Aguanta No puedes No puedes Nos llegan por la espalda 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 Sí, sí, sí Sí, ya me escuché Creo que está de aquel lado Uy ¿Quieres paredes? Ahí está enfrente Sí, tirame una Tíramo Bueno Hombre, soy buenísimo Yo, no haces nada Estás estorbando Ahí nomás Hombre Yo le bajé todo el daño Oh, me caí Se lo tienes que bajar Mira, mira Nada sabes hacer Nada, ni eso Hombre Yo nomás sé que ya llevo 8 Hombre Si hace 5 bajas Le compras una gráfica Oye, el otro sí con Uy, no Asesinato cuádruple Para rematar Si es bueno No más paso sirve Dominando Para rematar Para el daño Acá hay barrete Nah Yo voy a rem Si no, después No te puedo cargar a gusto Hombre Acá está el otro barrete Ay, la gente Ya con M de senta Ya cambia la cosa Chate Le compra gráfica Morre Que no le compres una Tampese de manco We A morre Se la quito A punta De R390 Vamos Uy, si Sigue soñando Quiero Se me apago El monitor Soy 18 No tiene ni una buena PC de gente Quieren que le compre Grab Se le traba el changarro Se apaga justo cuando la lavadora se pone a lavar Te lo juro La presa se me apaga cuando se pone a lavar Sonó bien latinoamerica Chate uno Bien lata Va, va, va Déjame compro Déjame compro Los escáneres Voy a buscar gente Mi bebecito Ya ganaste nada con el tío Yo no Es que no hombre Las alas del tío Que es A control total Voy a hacer PC Mamón Muy fácil Control total Te pones en branco Y ganas Salto Salto al máximo Y así no Mejor nada Pero ya vine yo aquí a ganar Pero ya Ya mis otras 20 bajas más Ay, tan pendiente que estoy Ay, puede que No, no No, no No, no No, no No, no Racha de asesinatos Yo nada más veo que no estoy haciendo nada, eh Nada estoy haciendo Un escuadre de criminales ¿Verdad haciendo algo? No puede, ok No puede ser Tiene 20 vidas Ay Me estás bien manco Racha de asesinatos Estás bien manco Mijo Pa' eso ¿Quieres de PC, güey? Nah ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿A expectar, mijo? Si ve que aprendes a jugar A ver si te salen unas manos Mira Dedito Dedito Construyo No tenía ni Haz esa voz, Matías Haz esa voz Haz esa voz del Highlight ¿Cuál Highlight? Lo roleo Lo roleo Lo mareo Lo esquivo Lo humo Lo humo Le pego 200 Jajaja 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 Le voy piso a los que Los únicos que no les pudiste dar piso Los únicos con los que te encontraste Les voy a dar piso yo A ver No funciona A ver Que se vea Jajaja 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 Ya Jajaja Ya Ya Tengo un arma de corta Así Vengal Una escuadra de criminales Manco No, no No era criminal No, no era criminal Racha de asesinatos No era un criminal en esa escuadra No, no era uno Un criminal Y todos los demás eran botchitos Racha de asesinatos El único que era era poder real que me llevaba Ni un brillo pela Risa de eliminación es aceptada Más de que es él, güey Es que él juega mucho Fortnite Por eso se lo sabe Dedito, dedito Me rodeo Yo voy a buscar mis bajas No, ese güey sigue en Factory Chat Igual que el tío Con razón se mete a las alas del tío, güey Ratón Ratón Yo ya les quedo con el tulud, güey Con el incriminado ¿Cuántas bajas llevas, Matías? Cinco ¿Cuántas llevas? Cinco Te lo juro Mira, mira otra escuadrita aquí en darle piso Para nada llevo una Cuidado, chico Quítese, güey La veste Te lo voy a cucharret Mami, güey, mi equipo ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Espera Mami, venga, ya, ya hice todo No, hombre Luz gratis ¿Cuál que no voy? Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos Ah, te lanzas a pepas a ese bot A ver ¿Cuántas llevas una, verdad? Llevas una baja No, llevo cinco Es bien manco, mamá No llevas cinco, mamá ¿De dónde sacaste cinco? De, de factory Y allá, allá donde estaban los criminales Los criminales te dieron piso Ay, es bien malo, güey El equipo se fue de sabático Rata Déjame comprar otra vez mis cámaras Ah, pues ya acabé con todo el server, güey Te digo, creo que es mi manco, bro Ya, no más sirvo para echar porras Lo que te dice, man Rita de eliminación es aceptada Ahí está, a ver si haces algo, güey Ahorita le voy a dar piso en el aire A ver, gaticos Ahí viene, áirelo, ahí viene 111 Hombre, no le pude dar piso Está quieto Está quieto Está quieto y no le das No, porque quise ser humilde y dejarlo vivir Ahí está el criminal En el árbol de 120 Bajado el criminal Racha de asesinatos Uy, ya estoy buenísimo yo para este juego Yo no sé de qué juego estés jugando Pero yo estoy haciendo una insanidad Muy graciosa tu carnada Al chile, nada más de esto sirve Nada más me está cargando los botiquines Y paredes Hay como la segunda mochila Tengo seis Racha de asesinatos Acá vino a caer el bot A ver si no encuentro ¿Revivieron la tendida? Miran el paracaídas acá Pobrecita Racha de asesinatos Por boot Mame, te estoy pegando una carreada Pero carreada Ayúdame, 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 ayúdame Nooo Me metí en medio de los cuatro Mi mo que no puedas Mi mo que no puedas Ya le di piso yo a todos Ay, le pegué una rojiza Pero no le di piso 500 gente 500 diamantes a que le dan piso Por rato y por manco Gente, se los apuesto Se los ha puesto Uy Sí, te lo maté con la bala invisible Dos bajas lleva el manco No mames, che Qué vergüenza Ay, dice cinco Digo seis Ay, chile, ya me digas que me conoces, por favor Muy raras esas cinco bajas Pero ¿para qué le tienes miedo, rata? Ve, búscalos No tengo paredes Aguanta Ya va a llorar Ya va a llorar Se haganle una falta a la misma Mira, te voy a revivir Porque es que soy humilde ¿Por qué me revivir? Voy a cuando caiga Igual no me va a posar No me va a polotear ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Piro los archivos! ¡Oh! Eso no pegaba en el PvP, chat ¿Eh? ¿Eso no? Eso no me salió Eso no pegaba en PvP, chat ¿Eh? Ahí lo delataron, gente Ahí lo delataron, chat Se le abrieron los programitas ¡Pero cuéreme de una, manco! ¡Sí, me da algo! Aguanta, que aquí está bien difícil de revivir ¡No! ¡Me atacaron de todos lados! Se le abrieron piso al rato ¡Pero broma! ¡No! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Hombre! ¡Me atacó! ¡El otro de allá de... ¡N! ¡No mames! ¡No mames! ¡Le caí aquí a la escuadra! ¡Qué pendiente estoy! ¡No te caí aquí a la escuadra! ¿Si te los bajas con hedi? ¿Ahí si te regalo? ¡No! ¡Muy bien, mejor! ¡El güey que estaba ahí que... ¡El que curaron! ¡No teniendo! Bueno, Matías Eres muy malo, güey Eres muy malo ¡Eres muy malo! ¡Esto se la pasa rematando, güey! ¡Ve! 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 ¡Ve, Matías! ¡Ve! Esa es la diferencia de tú y yo, bro ¡Quince bajas! ¡Qué manco! ¡Demasiado malo, gente! La voz, bro La tenía igual de mala fama Pero gracias, Matías Pero también manco, bro ¡Pues muchas gracias, bro! Pero ustedes lo vieron, gente ¿Ustedes lo vieron? Muy rank ese, güey, chat Muy rankito ¡Muy rankito! Gente, ¿qué pedo con mi teléfono, güey? Todo trabado A ver, espérame Gente, entonces ¿Qué pasó, chat? ¿Hay o no hay salas, gente? ¿Qué procede, chat? ¿Hay o no hay salitas? ¿Qué pasa, chat? Entradas Siempre Siempre se me falla esta cosa, chat Siempre ¿Vale? Un duro yo con esa baja que pegué ¡Égatelo, cinco! ¡Égatelo, cinco! ¡Ni digas nada, bro! Apaga y prendes con el Tefores, bro Eh, chat Yo creo que es cierto Yo me voy a ir ya al chorizo, chat Eh, apago ya ahorita stream Ahorita voy a Voy a jugar El Tefores, ¿vale? ¿Cuánta gente se quedó al final del directo, chat? ¿Cuánta gente nos quedamos? Yo creo que estamos nomás como unas, ¿qué? ¿100 personas? ¿Cuánta gente somos, chat? Cuéntense Bueno, nos quedamos 200 gentes Chat, muchas gracias a las 200 personas que se quedaron últimamente en Facebook La neta, a mí ya no me recomiendan nada O sea, nada Hay 27 personas que no me siguen, que no conocen Pero ahí están Eh, muchas, muchas, muchas gracias por las 200 personas que se quedaron al directo Voy a acabar aquí, ¿vale? Voy a cortar Eh, ahorita vamos a prender, chat Le voy a explicar cómo está el pedo Eh, voy a prender ahorita a las 9 No, a las 10 A las 10 de la noche prendo Y luego, voy a jugar nada más una hora de free Que, X Una horita de free nada más Después, a las 11 empezamos a jugar el Tefores, ¿vale? Así va a ser lo del día de hoy Y de ahí nos extendemos Tengo que hacer 4 horas más de stream Así que, obviamente, sí o sí voy a prender Obviamente, sí o sí Y de una vez les aviso En la noche En la noche, en la madrugada Muy probablemente dejemos un gravadax ¿Vale? Muy probablemente No es nada seguro Pero, para que Para que si se van a desvelar a Chile Nomás vamos a jugar Forest Y ahí Cuando vuelva Cuando vuelva a free en la madrugada Ya saben que es puro Pura magia, ¿vale? Entonces Poco más que decir, chat Muchas, muchas gracias a todos Nos vemos ahorita Nada más como algo rápido Y ahorita regreso, ¿vale? Se hablaban Y me guardan la hueita para la guerra, chicos Que descansen A ver ¿Anda el tío en directo o no? No, pues no me sale el tío Pues bueno, vámonos No, pues no me sale el tío